absin retirados, hombre en tercera con solamente una esos corredores hay que traerlos al plato ya no se puede seguir sobregirando sobre una buena actuación, no es eso sobre 1.0 de efectividad una cosa es que tú esperes que tus lanzadores se queden cerca de las dos carreras permitidas por juego y una cosa es que tú estás aspirando a que permitan menos de una o una exacta como es el caso hoy que Santurce aparece con 1.00 siguen haciéndose cambios en la alineación del equipo de Santurce se repiten algunas fichas pero se cambian de posición, por ejemplo es la primera vez en la temporada y ya se han jugado 17 juegos que Roy Morales va a estar como tercer bate, Roy ha sido el bateador más consistente junto con Castillo desde que comenzó esta temporada hoy ha sido colocado como tercero, se está trayendo nuevamente a juego a Yarel González y se ha subido en la alineación lo han colocado como quinto en la orden de bate y además de eso están tratando de ver si pueden hacer alguna combinación entre los bates de Vidal y los de área, los dos han estado mayormente silenciados, pero el problema de Santurce no solamente es que batea 194 es que no está produciendo los pocos hits que produce con los corredores en circulación, por ejemplo Caguas en la última semana ha bajado 30 puntos su ofensiva Caguas batea hoy 238 solamente, bateaba 263 hace una semana cuando se enfrentó en ese primer partido frente al equipo de Santurce pero su efectividad ha bajado casi un punto en esa semana la efectividad cuando se enfrentó a los cangrejeros era un poquito más de 3 hoy es de 1.92 así que está el arreglo pero fíjate el asunto es que Caguas aunque bate poco batea con situaciones de corredores en circulación eso es un aspecto que Santurce tiene que seguir mejorando hoy frente a los criollos es importante salir por la puerta ancha para que Caguas no se nos aleje mucho en la primera posición de hecho hay una estadística que se utiliza mucho en el béisbol de salidas de calidad todo lo que sea dentro de 3 carreras para adentro es excelente y nosotros permitimos una carrera o sea nosotros estamos y estamos como exigiendo eso sí ya básicamente estamos casi girando a que los lanzadores tienen que trabajar de esa manera repito uno está consciente de que bateadores como área cuando tú hablas de bateadores que han jugado al nivel de grandes ligas tú no los puedes ver bateadores como el propio receptor del equipo de los cangrejeros tú no los puedes ver bateando tan pobremente porque tú sabes que son Michael Pérez que uno sabe que son bateadores que aunque no tengan grandes promedios en grandes ligas llegaron a grandes ligas o sea que están llamados a ser bateadores que sean mucho más efectivos en el béisbol de Puerto Rico así que en cualquier momento yo tengo la confianza de que esa ofensiva va no solamente a subir sino a combinarse porque a veces esto de la ofensiva es contagioso y empiezan a batear algunos bateadores los otros se benefician porque empiezan a haber mejores lanzamientos eso no ha pasado hasta el momento todavía para el equipo de Santurce y hablando de todo este escenario de problemas ofensivos Santurce está en la segunda posición con un empate pero está en la segunda posición el objetivo en esta etapa de la temporada es clasificar pero tenemos al alcance de nuestra mano la primera posición o sea hay orgullo de esos peloteros los conocemos sabemos lo que están dispuestos a hacer por brindarle al equipo de los cangrejeros de Santurce y a esta franquicia y el esfuerzo que se ha hecho un campeonato hoy como siempre se han preparado una serie de actividades que entre ellas incluye que va a estar el medallista de plata Jaime Espinal como uno de los invitados especiales también van a estar interpretando el himno Edgar Daniel un artista que ha sido invitado recuerden que están de 5 y 30 a 7 y 30 el 2 por 1 en términos de la cerveza y en todos los juegos los estudiantes estarán los estudiantes universitarios solamente 5 dólares la taquilla o sea que yo creo que un espectáculo de este nivel y de esta calidad por 5 dólares para los estudiantes oigan hasta para pasarla en el parque bien usted no tiene que ser un fanático o hacer ritmo de los cangrejeros pasarla bien en el ambiente que se da en el parque las tiendas las cantinas y demás yo creo que esa es una tremenda alternativa para esa juventud universitaria bueno volviendo al partido de esta tarde Brian González el zurdo ha sido designado para lanzar el primer partido por los cangrejeros mientras tanto Derek Rodríguez estará haciendo lo propio por los criollos nosotros vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más información podíamos escoger el camino fácil descansar unos minutos más postergar las decisiones hacer solo lo necesario pero escogimos el camino correcto estuvimos ahí esas horas extras nunca dudamos nunca dudamos en levantarnos y durante 10 años siempre vimos más todo el equipo de trabajo y socios de negocio sabe lo que significa obtener la clasificación de excelencia y en vez a menos juntos lo logramos de corazón seguimos creciendo por ti y porque multinational seguro el equipo no 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 ¡Gracias! Podíamos escoger el camino fácil, descansar unos minutos más, postergar las decisiones, hacer solo lo necesario. Pero escogimos el camino correcto. Estuvimos ahí esas horas extras. Nunca dudamos en levantarnos y durante 10 años siempre vivimos más. Todo el equipo de trabajo y socios de negocio sabe lo que significa. Bien, amigos, y de regreso a la acción en una tarde espléndida para disfrutar del béisbol aquí en el estadio de Irán Víctor. Recuerden, doble jornada, ambos partidos son a siete desafíos. Ya los cangrejeros en una de las actividades que ha estado consistentemente realizando, llevando juventud al terreno de juego cuando ocupan defensivamente el terreno los cangrejeros ya están defensivamente preparados. Presentan a Robert Peña en la receptoría. Los cangrejeros juegan a la primera base David Vidal. Y Ariel González ha sido colocado como intermedista. Gabriel Arias será el antesalista en el campo corto. Estará Gregorio. Seguir a la izquierda. Estará Strahan en el central. Pedro León jugará el bosque de la derecha. Jack López por los cangrejeros. El lanzador, el zurdo. Brian González, que ha tenido dos brillantes salidas en esta temporada. Ha sido la carta de triunfo del dirigente Sintrón para el partido de esta tarde. El primero de un doble choque frente al equipo de los criollos. Bueno, los árbitros para este partido. Calvin Bultrón, el principal. Vincent Morales está en primera. Rafael Vázquez en segunda. Y en tercera, José Muriente. Mientras que ya el principal, Calvin Bultrón, ha dicho play ball para el consumo. Como da el turno al bate de Yonesu y Farga, que inicia la tanda por el equipo de los criollos de Cagua. Así que el zurdo listo, aceptando las señales de su receptor, Robert Peña. Hoy con las esquinas jugando al frente. El resto del cuadro interior juega atrás. El primer lanzamiento presenta el toque. Sale de foul por primera. Primer strike en el conteo para Yonesu y Farga. Yo bate de foul multinational Insunas Company. Seguro, seguro te responde. Brian está en su tercera salida. Todas las anteriores como abridor. Tiene una victoria sin derrota. Una efectividad perfecta de 0.00 en 10 entradas. El zurdo nuevamente trabaja de lado, aunque no tiene corredores a bordo. Ya con las señales se impulsa el lanzamiento. Strike tirándole. Andaba con prisa la recta del zurdo. Brian González cero las 12 strikes para Yonesu y Farga. En esas 10 entradas apenas ha permitido 4 indiscutible. Brian no le han hecho carrera. Ha dado 4 boletos. Se ha ponchado a 8 en esos 10 capítulos. Ahora se mueven atrás las esquinas. Ya no hay posibilidad o probabilidad de un toque. En 0 y 12 el lanzamiento. Faula hacia atrás a las gradas. Sigue el turno en 0 y 12 strikes. Municipio de San Juan patrocinando el deporte. Hay que mencionar que Farga ha tenido un comienzo un poco inconsistente. En este momento su promedio es bajito. Es solamente 2 puntos, o debo decir, de 226. Pero tiene 12 anotadas y 7 impulsadas. Tomando un tempito adicional el zurdo en el montículo. El lanzamiento. Foul que se queda cerca del receptor y que mantiene el turno en 0 y 12 strikes. No bate de Foul. Impulfinance innovando el financiamiento de seguros. De hecho fue Farga el héroe en la victoria del equipo de Caguas sobre el equipo de Santurce el pasado 7 de noviembre. Esta serie favorece a Santurce. Dos victorias por una. Farga en ese partido se robó el home y el partido terminó dos carreras por cero. Sigue montado el zurdo en el conteo. El lanzamiento. Strike tirándole el tercero. Abanicando a Joneswi. El primero eliminado. Así que con su primer ponche del partido González despacha Fargas. Giancarlo Sintrón. El segundo a base. Y segundo en la orden de bate viene al ataque 241. El promedio de Giancarlo. Que ya ha conectado 14 indiscutible. En 58 turnos tiene 4 anotadas. 3 dobletes. Y en un home run el pequeñín y 7 carreras impulsadas. Mencionabas ahorita los juegos a entradas extra. Me parece que ningún equipo más que Santurce tenga entradas extra hasta el momento. Cuatro decisiones de cerca de 15 en entradas extra. El primer envío levanta un fly bien elevado en territorio. Favla está persiguiendo a Robert Peña. Luce debajo de ella. A dos manos se queda con la pelota para producir. Giancarlo el segundo fuera. Con pocos lanzamientos los dos primeros outs de esta primera entrada. 7 solamente ha ejecutado hasta el momento Brian González. que está, como mencionamos, en su tercera salida. Este es un zurdo de 6 pies, 3 pulgadas, 230 libras de peso, de 27 años de edad. Brian, este año con los cangrejeros firmado originalmente por la organización de los Orioles de Baltimore. En el sorteo del 2014, ¿cuándo fue seleccionado? En una ronda tercera. Así que ahora se mueve hacia el lado derecho. Todo el cuadro interior bien despegado en tercera base. Gabriel Arias cerca de la raya en primera Vidal. Didi Gregorius juega cerca de la segunda almohadilla. Desde el campo corto profundo. Yaril González en la intermedia. Zurdo contra zurdo. El lanzamiento. El strike se lo cantan a las rodillas. El primero para Abimael. Está en medio de un slump. Porque estaba bateando 360 hace 7 días. Hoy batea 288. Pero es uno de los mejores bateadores del torneo. No solamente de los mejores bateadores zurdos. Sino de los mejores bateadores de contacto, de conciencia de todo el campeonato. Y usualmente consume buenos turnos. Recta que pedía madera por toda la agua para el cinturón. Cae en conteo de cero bolas y dos strikes. Y un detalle es que casi no se poncha. Ya tiene 52 turnos. Y apenas se ha ponchado cuatro veces. Y es interesante que el cuadro interior está cargado a la derecha para un bateador zurdo. Los bosques están cargados como si fuera un bateador derecho. Pistón montado en el conteo. El zurdo Brian González ya con el impulso. El lanzamiento un poquito abierta. La primera pelota mala. Una bola. Dos strikes el conteo. Dentro de sus 15 indiscutibles. Tiene tres dobletes. Tiene un cuadrangular machín. Ocho impulsadas. Se ha trabajado nueve boletos. 406. Es el promedio de Abimael. En base. Sedan es Rafaela. Está en el círculo de espera. Si le dan la oportunidad. Y hay que chequear ese detalle. Porque lo tienen originalmente como guardaboque central. A Sedan es Rafaela. Una bola y dos strikes con dos retirados. El lanzamiento se queda alto. Nivelando el conteo de Abimael. Dos bolas y dos strikes. Los criollos tienen hasta el momento 23 dobletes. Tres triples. Ocho cuadrangulares. Se han robado 12 bases en 20 intentos. Como mencioné. Están debidas de bateo colectivo. Con promedio de 238. Ahora todos dos en la pizarra. Dos bolas. Dos strikes. Dos retirados. Tope del primer capítulo. El zurdo ya se impulsa. El lanzamiento. Machucón por tercera base. Tiene que adelantarla. Se queda con ella. Gabriel Arias. El disparo a primera. En corrida. Por la 53. Se produce en Abimael. El tercero eliminado. En cero se fueron los criollos. En el tope del primero. Y la bizarra de multinacional. Seguro te responde. Nos informa. Sin carrera. Sin hit. Sin error. Sin corredores en circulación. Se va a la parte alta del primero. Para los criollos. Reciben cero. Los de cagua. Santurce viene al ataque. Lo imposible es lo que nos... Podíamos escoger el camino fácil. Descansar unos minutos más. Postergar las decisiones. Hacer solo lo necesario. Pero escogimos el camino correcto. Estuvimos ahí esas horas extras. Nunca dudamos en levantarnos. Y durante 10 años. Siempre dimos más. Todo el equipo de trabajo. Y socios de negocio. Saben lo que significa. Obtener la clasificación de excelencia. AMBEST a menos. Juntos lo logramos. De corazón. Seguimos creciendo por ti. Y a ti. Porque multinacional. Seguro que es bueno. Obten más beneficios con Liberty. Al combinar Triple Pack con servicio móvil. Disfruta del entretenimiento. Mejor conectado. Ahora con 600 megas. Dile hola al futuro con internet de alta velocidad. Y la cobertura de la mejor red móvil en Puerto Rico. Liberty. Tu mundo mejor conectado. Sabías que en Caribe Federal puedes abrir tu cuenta sin ser empleado federal. Con la ventaja de que tus fondos están asegurados federalmente. Hazte dueño tú también de la mejor cooperativa federal organizada en Puerto Rico. Caribe Federal. Servicio con calor. Servicio con calor. Amigos deportistas. El lanzador del derecho. El derecho de Rodríguez. Ya listo el derecho de Rodríguez con el primer envío machucón de faul por tercera primer strike para Pedro León. No bate de faul en Michelopultra. Vale, vale la pena disfrutarla. 259 el promedio de Pedro León. 7 hit en 27 turnos. 3 anotadas. Un doble. 2 cuadrangulares. 5 carreras impulsadas. Para él no carga la defensa del cuadro interior. Pero juegan profundo todos ellos. Rodríguez se impulsa el lanzamiento. Strike se lo cantan a las letras. Por toda la goma. Cero bolas. Y 12 strikes. Derek. Un derecho de 6 pies. 205 libras de peso. Ya con 30 años de edad. El hijo del glorioso Iván Rodríguez. En el montículo por los criollos. El lanzamiento. Strike tirándole el tercero. Abanecando León. El primero eliminado. Así que por la vía del ponche. Logra Derek sacar al primer bateador de la tanda del equipo de los cangrejeros. Derek está en su tercera salida. Toda como abridor. Tiene una efectividad perfecta de 0.00 en un trabajo de 7 entradas. Donde ha permitido solamente 4 hits. Y ha ponchado a 3. Ahora con unos retirados. La oportunidad ofensiva para Didi Gregorius. Que realmente ha hecho una diferencia en balancear la defensa del cuadro interior. No ha podido batear como él espera. Foul por la banda izquierda. Primer strike para Gregorius. Evin Motors. Diversión con Torque. Toda clase decidió en Evin Motors. Derek fue firmado originalmente en el sorteo del 2011. Por el equipo de los gemelos de Minnesota. En una ronda 6 comenzó como jardinero. Su carrera profesional. Eventualmente gracias a su gran brazo. Ha sido convertido en lanzador. El derecho trabaja de lado. Ya se impulsa. El lanzamiento es bajita. Y adentro. Primera pelota mala. Una bola. Un strike para Gregorius. Precisamente como lanzador fue que llegó a las mayores en el 2018 cuando vestía en aquella ocasión el uniforme de los gigantes de San Francisco. En esa primera temporada tuvo marca de 6 victorias y 4 derrotas. En 1 y 1 el lanzamiento. Bajita y adentro. La segunda pelota mala. Dos bolas. Un strike para Gregorius. Roy Morales en el círculo de espera cangrejero. Y todo parecía ser el principio de muchas cosas buenas para Derek. Ese año terminó no solamente con 6 y 4. Sino con una magnífica efectividad de 2.81 con los gigantes. Dice que sí a su receptor Juan Centeno. Con el impulso. El lanzamiento. Línea de gita hacia el bosque de la derecha. Ya atacando rápidamente la pelota. Yonejo y Fargas. Con el disparo viene el cuadro y con uno fuera. Corre en primera Didi Gregorius cuando viene a consumir el turno al bate. Roy Morales. Indiscutible e importante porque Santurce tiene que marcarle al frente a estos criollos que son un equipo sumamente poderoso. Los otros son dos partidos y son abreviados a 7. Así que usted ya comienza con dos entradas menos para poder conseguir ofensiva. Es importante también este ataque de Gregorius que corre bien en la inicial. Tuvimos la oportunidad de ver la repetición de la jugada. Los compañeros de la transmisión del streaming. Tremendo swing ahí por parte de Gregorius. Roy Morales designado y tercer bate a medio campo. El cuadro interior bajita y afuera la primera pelota mala para Roy Morales. Que batea 275. 14 hitas en 51 turnos. Tiene tres anotadas, tiene un doble, dos cuadrangulares, nueve carreras impulsadas. Ahora Machín con el corredor en primera, Gregorius. Un poquito despegado de la raya en tercera base para un bateador zurdo. Matthew Lugo. A profundo juega en el campo corto de Edwin Díaz. De lado siempre, el derecho Rodríguez. El lanzamiento, batazo de foul por la banda derecha. Al techo del Bithorn coloca el conteo en una bola y un strike. No bate de foul a Light Carrental, transportando exitosamente a los cangrejeros. Hasta el momento Santurce ha pegado cinco cuadrangulares. Dos son de Pedro León, dos son de Roy y el otro es de Moisés Gómez. Esos son los cinco que hasta el momento ha pegado Santurce en sus primeros 17 juegos. En uno y uno. El lanzamiento hay una línea de hita hacia el bosque de la derecha. Ya se queda con la pelota. Farga se queda en segunda a Didi Gregorius. Que tuvo que retroceder originalmente cuando vio el batazo. Era por precisamente donde él iba. Sencillos consecutivos de Santurce. Luego de uno fuera, hay dos a bordo. Viene a batear Gabriel Arias. Sigue siendo un experto para batear para todas las partes del estadio. Roy Morales lo hace con mucha precisión. En esta ocasión, detrás del corredor. Aunque no pudo adelantar. El asunto es que hay dos en circulación. Los dos. Mediante de hita y un solo Audi. Gabriel Arias, el ante salista, viene al ataque. Así que Arias, otro de los refuerzos de lo que se ha estado esperando su ofensiva. Ha estado espectacular en la defensa. Aunque ayer hizo un error que no costó. Un raro error. Porque ha hecho una gran cantidad de joyas defensivas. Listo el derecho. Lanzamiento bajita y afuera. Primera pelota mala para Gabriel Arias. Y lo curioso es que el error lo hace en el tiro. No fue con su guante. Fue con su brazo. Que ha sido una de las cosas que más impresionado en este inicio de temporada. Así que una bola sin strike el conteo para él. Corren Segundan. Didi y Gregorios corren primera. Roy Morales a medio campo. Todo el cuadro interior abandona la almohadilla. Machín porque hay hombre en segunda. Observa el derecho. Derek Rodríguez a Didi. Se impulsa la lanzamiento machucón por encima del montículo. Comodamente la tiene. Sintrón pisa el disparo a primera. Y por la vía número 43 se produce el segundo y tercero eliminado. En cero se fueron los cangrejeros. En la baja del primero. Y en la pizarra de la multinational. Seguro te responde. Se nos informa. Que se va con dos indiscutibles sin carreras. Con uno dejado en circulación Santurce. Una completa aquí en el Bison. Cagua y Santurce en cero. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Aquí se va con dos indiscutibles! ¡Gracias! 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 Sigue el zurdo Brian González en el montículo cangrejero, 12 envíos en la entrada anterior, 2 bolas y 10 strikes. Atrás juega el cuadro cangrejero para el cuarto bate. El lanzamiento abierta a la segunda pelota mala, 2 y nada con teo de bateador para Sedane. Que también está un poco lento en este comienzo luego de los primeros dos partidos de los criollos donde batió muy bien. Está hoy en 235, se ha punchado 11 veces, en 9 partidos tiene 3 impulsadas y 3 anotadas. Tiene buen conteo ahora de 2 bolas sin strike, el lanzamiento bajita a la tercera pelota mala. 3 y nada, el conteo para Sedane es Rafaela. Solo dos envíos de 12 fuera de la zona del strike en la primera entrada y aquí los primeros 3 han sido bolas para Rafaela. Sumamente joven, 22 años, 5 pies 8 pulgadas, 152 libras de peso, oriundo de Curacao. Ya acepta las señales el zurdo González con el lanzamiento a Roledín en 3 y 0 por el campo corto. La acepta sin problemas Gregorio, se le disparó a primera por la vía número 63. Se produce en Rafaela, el primero eliminado. Y ahí salió doblemente bien el equipo de Santurce. Primero era un bateador en 3 y 0 abriendo tanda. Y segundo, es el cuarto bate de los criollos. Lo han logrado eliminar en ese conteo con un batazo por el campo corto ayunado. Cristian Coz, el izquierdo, viene al ataque. Así que Cristian a consumir su oportunidad ofensiva. Está como quinto en la tanda ofensiva, seguido por Onyxbeg en el círculo de espera por los criollos. Sigue atrás el cuadro interior cangrejero. El primer envío, alto y afuera, primera pelota mala para Ross. Así que Coz consume su primer turno del desafío. En el segundo episodio, recuerden, es doble juego a 7 entradas, ambos partidos hoy en el V-Thorn. Brian González del lado, haciendo contacto con la goma. El lanzamiento recta, medio a medio. Pedía madera a la altura del cinturón. Una bola, un strike para él. 225, el promedio de Coz. Nueve hit en 40 turnos, tres anotadas, par de dobles, tres carreras impulsadas. En conteo parejo, dura bola y un strike. Toma un tiempito adicional el zurdo, ya se impulsa. El lanzamiento, poquito adentro quizás. La segunda pelota mala, dos bolas y un strike. Coz de 24 años, 6 pies, 1 pulgada y 180 libras de peso. Fue firmado originalmente por la organización de los Rockies de Colorado en el sorteo del 2019. En el caso de Brian González, va a ser de los lanzadores que no va a tener problemas con la regla del reloj. Usualmente trabaja bastante rápido. Alta y afuera, la tercera pelota mala, tres bolas y un strike. Así que otro buen conteo para el bateador. Así mismo, había caído en tres y nada con Sedan y Rafael aquí en tres y uno. Frente a Cristian Coz. Actualmente, los criollos líderes del torneo. Máximos campeones y actuales campeones de nuestro béisbol. El zurdo liso. El lanzamiento, roletín por el campo corto. La tiene Gregorius corriendo hacia la tercera. El dispara primera contra el terreno. No puede levantar David Vidal. Así que vamos a esperar la anotación oficial. Pero gran esfuerzo de Gregorius. Iba a ser apretada la jugada en primera. Pero lo cierto es que no pudo levantar Didi. O más bien David Vidal. Así que le están dando oficialmente sencillo en el batazo. Casi hasta la tercera base tuvo que ir a buscar en corrido y sin balance. Iba a ser una jugada apretada también en primera. Así que sencillo dentro del cuadro. Oficialmente le están dando a Kroos. Que sería el primero del partido. Así que la oportunidad ofensiva ahora para Onix Vega por los criollos. El cuadro jugando a medio campo en primera Vidal con el corredor. El zurdo lo observa de frente ya. El disparo va primera sin ninguna consecuencia. Y además sería algo cruel darle error a Gregorius en una jugada como esa. Que tenía dos niveles de dificultad. Primero era el hoyo. Y segundo tenía que tirar fuera de balance. Si hace un tiro más fuerte entonces tampoco puede sacar. Tenía que hacerlo de la manera que lo hizo. No la pudo levantar Vidal en primera base. Si se afinca para tirar entonces perdía un par de pasos. Por toda la goma a las rodillas el primer strike para Onix Vega. A veces usted piensa raro pero también están perjudicando el batillador. Bueno también hay que tener cuidado de no perjudicar al filiador. A veces también pasa con la carrera limpia y sucia. No porque que fue hit. Sí pero el lanzador también sale perjudicado. Si usted se la da limpia la carrera a una que pudo haber sido inmerecida. Sí señor. Se mantiene a medio campo el cuadro interior. El zurdo observando en primera al corredor. Y vuelve otra vez a la inicial y nuevamente sin ninguna consecuencia. Apenas está despegando Christian Koss desde la inicial. Distinto a otros años. Esta edición de Cagüen no ha podido correr muy bien en estas primeras tres semanas. Han tenido 12 bases robadas. Pero le han fusilado 8 corredores. Corren casi para un 50%. Y el zurdo se impulsa. Se fue el corredor y ahora lo están atrapando. Así se hace el rundown. Tienes que acercarte de ir a primera hora a Peña. Y finalmente el pase de David a González. Que es finalmente quien lo toca. Así que de 2 a 3 a 6 se produce en intento de robo el segundo eliminado. Sí señor. Así que hay dos aos rápidamente aquí. Y un aos importante porque había un corredor en primera con un solo retirado. Y ahora la situación cambia totalmente. Así que dos aos. Vega es el designado. Está al ataque. Casi perfecto un rundown. Cuando usted sorprende al corredor, usted lo empuja a alguna de las dos bases. Y entonces ahí suelta la pelota que fue lo que hizo Peña y luego lo que hizo David. Al primer envío por tercera base, adelantado al campo corto. Se queda con ella Arias el disparo a primera. Y por la vía número 53 se produce el tercero eliminado. En cero se fueron los criollos. En el tope del segundo. Y nos informa la pizarra de Multinational. Seguro te responde. Que esta parte alta de la segunda se va con un hit. Sin corredores en circulación y sin carrera. Entrada y media se ha jugado aquí. En el estadio Irán Bison, Caguas y Santurce en Cervo. Es justamente esa. Un equipo que sume, innove, sea notable, brinde oportunidades de mejora y siempre te acompañe. Y al que tú, como patrono, puedas brindarle seguridad, protección y sobre todo respuestas cuando más lo necesiten. Por eso te invitamos a unirte a nuestra campaña Sinop. Una cubierta por incapacidad no ocupacional temporal para que tus empleados estén respaldados bajo un plan privado con una compañía de seguros en lugar de un plan de gobierno. Contarás con tarifas competitivas, apoyo en la implementación del plan, beneficios básicos ampliados y mejorados, más todos nuestros años de experiencia. Recuerda, ganas más cuando cuidas todas las pesas del juego. Recuerda, ganas más cuando cuidas todas las pesas del juego. Amigos, de regreso a la acción, parte baja del segundo capítulo, la tan ofensiva por el equipo de los cangrejeros. De Ariel González, David Vidal y Kellen Stram, en ese orden, permanece el derecho de Erick Rodríguez en el montículo. Por los criollos sigue la acción en cero. Se carga a la derecha del cuadro interior totalmente, se queda solo Matthew Lugo entre tercera y segunda. El primer envío machucó aún por encima del montículo, la está aceptando Díaz en el campo corto. El disparo a primera y por la sesenta y tres se produce con un envío el primero fuera. Así que, por segunda entrada consecutiva, Erick saca el primer bateador de la tanda de los cangrejeros. Lo hizo mediante ponche con Pedro León, lo hace aquí con Ariel. De campo corto a primera, hay un out Vidal, que hoy ha sido colocado como sexto. Está jugando a la primera base, viene al ataque. Así que sigue el movimiento, sigue jugando profundo al cuadro interior. Bien despegado en primera, viva el machín. Con todo el tiempo de lado, Erick Rodríguez, que realizó trece envíos en el entreno anterior, cuatro bolas y nueve strikes. Ya con el impulso al primer envío, al talla y adentro, la primera pelota mala para David Vidal. Luego de su temporada, el dieciocho, Erick regresa en el diecinueve a San Francisco, también como abridor. En esa ocasión tuvo veintiocho salidas, dieciséis como abridor, pero terminó con marca de seis y once. Y una gran efectividad, o muy alta, de cinco puntos sesenta y cuatro. El strike le canta en el primero, en la esquinita afuera, a las rodillas, una bola, un strike para Vidal. Kellen Strahan en el círculo de espera por los cangrejeros. Ya en el veinte y veinte, solamente tuvo dos salidas como relevista, y luego de eso una serie de lesiones. Detuvieron esta carrera, que era meteórica, en el año veintidós, en este año, lanzó con Minnesota. Retín por el campo corto, cerca de la segunda almohadilla, la septa de un día, se disparó a primera, por la vía sesenta y tres. Se produce también en Vidal, el segundo fuera. Ya la verdad que da gusto ver el fiel de Ara, Edwin Díaz. Ha hecho dos lances, los dos tiros han tenido que ser en el aire, porque han sido batazos medios complicados, pero se mueve muy bien, uno hacia la izquierda, uno hacia la derecha. Y Edwin Díaz sigue haciendo un gran trabajo con su guante en el campo corto de los criollos, que han colocado esta entrada en dos sal, cuando Strahan viene al ataque. Para él, el cuadro no carga, sino que juega más profundo, las esquinas más al frente, bajita, la primera pelota mala para Kellen. Que a veces parece conseguir ritmo y vuelve a caer en una racha negativa, simple y sencillamente muy lejos los números de lo que se esperaba de él. El derecho, Derek Rodríguez, con el lanzamiento, foul por la banda derecha. Ahora el conteo en una bola y un strike. Novate de foul, San Patricio McFrees con el diagnóstico más preciso. 174, el promedio de Strahan que ha pegado ocho hit en 47 turnos. El problema es que se ha ponchado 16 veces en 15 partidos. En uno y uno, el lanzamiento, foul por la banda derecha, otra vez a las gradas, sigue el turno en una bola y dos strikes. Justa Jaramillo Insuras, los brokers en seguros. En términos generales, una ofensiva de 194 casi nadie está bateando bien. Pero el problema es que Strahan era una pieza importante en la ofensiva como importado de este equipo importante que comienza a producir para los cangrejeros. Hace tiempo lo concede el árbitro principal que hoy es Kelvin Bultrón. El problema es que hay como cinco refuerzos que ninguno batea a 200. Y ahí acentúa el problema ofensivo que tú los traes para reforzar en efecto. Así es. Y tienen credenciales todos ellos. Triple A, Grandes Ligas, alta y adentro peligroso, cerquitita del rostro, el conteo, dos bulas y dos strikes. Porque para tener uno que batea regular, ustedes no tienen que importarlo. El otro asunto es que el importado viene siempre a batear. Todo el mundo aquí fildea. Aquí el problema es quién puede conectar, quién puede hacer un trabajo con su bate. Esperamos que Strahan comience hoy. En dos y dos el conteo. El lanzamiento es una línea de hit hacia la banda derecha. Se queda ya con la pelota. Yonejo y Fargas, buena pieza, protegiendo la parte de afuera del plato. Con dos retirados llega el inatrapable de Strahan y la oportunidad ofensiva ahora para Jack López. Yo hice mi trabajo, le desee buena suerte y acaba de conseguir su indiscutible Strahan. El turno ahora para Jack López, que ayer honestó un par de hits y jugó muy bien defensivamente para los cangrejeros. Ese es otro que se espera también que pueda seguir subiendo su promedio. Ya va por 167, ha pegado nueve hits en 54 turnos y además de eso tiene tres impulsadas y dos anotadas. Así que corriendo en primera Strahan ya son tres los inatrapables en únicos tercios de juego. Por parte de los cangrejeros en la esquina afuera a las rodillas el primer strike para Jack López. Vete que en ese regreso a las mayores de este año con Minnesota solamente tuvo dos salidas, las dos como relevista. Está tratando de volver a las mayores, es un brazo poderoso que luego de una serie de lesiones y de rehabilitación está nuevamente en el montículo luciendo con buena velocidad. Abierta la primera pelota mala con teo de una bola y un strike para Jack. En el círculo de espera cangrejero, si le dan la oportunidad de Robert Peña. Ahora está Machín con el corredor en la inicial y juega atrás el resto del cuadro interior. Un poquito hacia la segunda almohadilla, Giancarlo Sintrón. Derek sobre el hombro observaba el corredor. Ya se impulsa el lanzamiento duro, pero de frente al campo corto sin problemas. Díaz está cubriendo el segundo a Giancarlo Sintrón. Y en jugada de selección por la vía número 6-4 se produce el tercero eliminado. Amigos deportistas, se va la parte baja del segundo capítulo en cero. Para los cangrejeros, dos completas en el Bithorne. La pizarra multinacional, seguro te responde, nos informa. Que se va sin carrera, con un hit sin error y con uno a bordo. Esta parte baja del segundo del primer partido de un doble programa. Caguas y Santurce en cero. Podíamos escoger el camino fácil. Descansar unos minutos más. Postergar las decisiones. Hacer solo lo necesario. Pero escogimos el camino correcto. Estuvimos ahí esas horas extras. Nunca dudamos en levantarnos. Y durante 10 años, siempre vivimos más. Todo el equipo de trabajo y socios de negocio sabe lo que significa obtener la clasificación de excelencia AMBest a menos. Juntos lo logramos. De corazón. Seguimos creciendo por ti y para ti. Porque Multinationals seguro te responde. Obten más beneficios con Liberty. Al combinar Triple Pack con servicio móvil. Disfruta del entretenimiento mejor conectado ahora con 600 megas. Dile hola al futuro con internet de alta velocidad. Y la cobertura de la mejor red móvil en Puerto Rico. Liberty, tu mundo mejor conectado. Bien, amigos fanáticos. Nos movemos ya a la parte alta del tercer capítulo. Matthew Lugo, Juan Centeno y Edwin Díaz en ese orden. La ofensiva de los criollos. El zurdo Brian González ya listo en el montículo. Atrás jugando el cuadro interior. Las esquinas un poquito más al frente. El primer envío levanta un fly hacia el bosque de la izquierda. Ataca Strachan hacia atrás. Sigue atrás, sigue atrás. Llegando a la banda de seguridad. Y se quedó pequeño el estadio Irán Bison. El tercer cuadrangular de este señor en dos días. El batazo rey del béisbol. Ahí va recorriendo las almohadillas. Y le está dando el comando a los criollos. Una carrera por cero. Bueno, impresionante por debajo esta ofensiva de Matthew. Que ayer pegó dos allá en Caguas. Y aquí en su primer turno acaba de pegar uno con gran distancia. Esa bola se fue por allá por los 360 pies del bosque de la izquierda. Con buena elevación. Así que sigue bateando. ¿Y de qué manera? Este muchacho Lugo, que sabemos que es uno de los mayores prospectos. Mientras vemos ahí la repetición del batazo. Aquellos que disfrutan por el sistema de streaming. Uno de los mayores prospectos que tiene Puerto Rico en este momento en la pelota profesional. Lugo acaba de conectar cuadrangular. Y me parece que se acaba de colocar primero en ese departamento ahora en nuestro torneo. Tres cuadrangulares. Me parece que en los últimos seis turnos o cinco turnos ha conectado Lugo. Primer strike en el conteo para Juan Centeno. Así que han tomado el comando con un cuadrangular por la banda del izquierdo abriendo el tercer capítulo. Del bate de Matthew Lugo, los criollos de Caguas. El zurdo vuelve nuevamente en lanzamiento. Hay un batazo sin mucha fuerza, pero bien colocado. Allá atacando la pelota. Strahan, la bola pica frente a él. Con un cuadrangular y ahora un sencillo de Centeno. La parte baja de la alineación de los criollos produciendo buena ofensiva. Hay uno a bordo. Sí, precisamente ese tercio inferior. Séptimo, octavo y noveno. Han conectado par de hits aquí, incluyendo un cuadrangular en el tercero. Díaz, el campo corto, es el que viene al ataque hasta el momento bajito. Su promedio 196 para Edwin, que ha pegado solamente 10 hits en 51 turnos. Se ha ponchado en 14 ocasiones en 15 partidos. No hay retirados jugando, cargado hacia la izquierda al cuadro interior en primera base. Está Vidal con el corredor swing, grande strike, tirándole el primero para Edwin Díaz. Y efectivamente Lugo se coloca como líder de cuadrangulares con cuatro, dejando atrás a aquel Irizarry, que ha estado casi todo el tiempo en la primera posición. Y además de eso, impulsa su octava carrera, Lugo. El zurdo aceptando las señales. Tiene de frente en primera al corredor. Se impulsa para el plato. Strike tirándole el segundo. Cero bolas, doce strikes para Edwin Díaz. Y en ese departamento de impulsada no le ha ido mejor a Matius, porque los dos de ayer fueron sin nadie en base y el de hoy también. Pero definitivamente en este béisbol, que ha sido sumamente dominante los lanzadores, lo que está haciendo llama la atención ya. En esta etapa de la temporada, además de la responsabilidad, que es la esquina caliente defensiva del equipo de los criollos. Observa el corredor nuevamente el zurdo. Cuando se impulsa para el plato, levanta un fly bien elevado. La está atacando en territorio foul en primera Vidal, pero a las gradas. Sigue el turno en Cero Bolas, doce strikes. No bate de foul, Fond Insurance. Tu futuro está safe. Ese es un dato importante, porque él se está enfrentando a los mismos lanzadores que todo el mundo se ha enfrentado. Y no solamente eso, todavía hoy hay tres de los seis equipos que batean bajo los 200. En bateo colectivo, Santurce 194, Carolina 191, R12 190. Aceptando las señales de Peña, el zurdo de los cangrejeros, trabajándose la parte alta del tercer capítulo del primero de dos choques. El lanzamiento, foul hacia atrás, continúa el turno en Cero Bolas, doce strikes. No bate de foul, Caribe Federal, servicio con calor humano. Y sin quitarle mérito a los criollos, estar del líder con 238 tampoco es una gran proeza, porque 238 es un promedio colectivo bajo. Así que ha sido dominado por los lanzadores, sin embargo, Lugo tiene cuatro home runs y tres en 24 horas. Otra vez acepta y observa en primera el corredor, apenas despega Centeno. El lanzamiento, macho con de foul, por tercera, continúa el turno en Cero Bolas y doce strikes. Canción a Dali Rivera, lo ofes. Ese es apenas el tercer cuadrangular que le pegan a los cangrejeros de Santurce. Y en el caso del lanzador González, es la primera carrera que le anotan al zurdo de los cangrejeros. Así que sigue peleando el turno, protegiendo a luego de haber caído en cero y dos. Edwin Díaz ha conectado tres fouls, mientras se mantiene corriendo en primera Centeno y todavía no hay retirados aquí en el tercero, que abrió con el cuadrangular de Macio Lugo al primer envío del zurdo, Brian González. Este listo se impulsa el lanzamiento, levanta un fly otra vez en territorio foul por el ala derecha que alcanza las gradas. Sigue el turno en cero con las doce strikes. Banco Popular, el Banco de Puerto Rico. Fajado ahí con el lanzador González, Edwin, de 27 años y que fue seleccionado en la ronda número 15 del sorteo 2013 por la Organización de los Atléticos de Oakland. Aquí está tratando de mantener vivo su turno. Y me parece que montado en el conteo, muchos lanzamientos cerca de la zona de Brian González, que tiene espacio para votar uno o dos envíos. En esta ocasión, tirándole, abanicando, Díaz es el primero eliminado. Y el primer out de esta tercera entrada y el segundo que elimina por esa vía, el zurdo Brian González. Así que hay un out, uno en circulación, una anotada. Cuando jugamos la parte alta del tercero y Farga viene por segunda ocasión en el partido. Y efectivamente, tenemos la oportunidad de ver la repetición del lanzamiento. Por fin, uno estuvo bajito y bastante afuera del alcance de Díaz, que le estaba haciendo swing a todo lo que estuviera cerca. A medio campo, el cuadro interior ahora por los cangrejeros. El zurdo González observa el corredor. El lanzamiento, strike tirándole el primero para Jones y Fargas, que consume su segundo turno del desafío. Así que una carrera para el equipo de los criollos, que han conectado un total de tres inatrapables en el choque. Tres tienen también los cangrejeros, pero todavía no han rayado. El zurdo ya se impulsa nuevamente. El lanzamiento recta, que se queda quizás un poco adentro. Una bola, un strike, ahora el conteo. Y los marcadores de los tres partidos previos de estos dos han sido sumamente cerrados. Dos por cero la victoria para Caguas en el primer partido. Tres por dos en dos entradas. El segundo a favor de Santurce. Y dos a una en diez entradas, también a favor de los cangrejeros. Patazo hacia el bosque de la derecha. No tiene mucha profundidad. Jack jugaba bastante profundo. Le llega la pelota. Y ahora cuando iba a tirar para primera base, se le cayó la pelota. Hubiera retirado también en primera base, que se había despegado bastante centeno. Así que con fly al derecho de Yonejo y Farga, se produce el segundo eliminado. Con dos outs y con uno en circulación, Giancarlo viene por segunda ocasión en el partido a consumir la ofensiva. En su primer turno se eliminó con elevado en zona FAO al receptor. Aquí viene con dos outs, uno en primera base. Y no hay duda de que hubiera tenido oportunidad de sorprender en primera base a Centeno, que originalmente parecía o pensaba que se había volvido a picar. Giancarlo Cintrón con la oportunidad ofensiva. Ahora juega totalmente atrás el cuadro interior. Excepto en primera base, Vidal. El lanzamiento adentro, primera pelota mala, para Giancarlo Cintrón. Hoy más tarde habrá un partido en Ponce, donde los indios de Mayagüez le estarán devolviendo la visita a los leones. El equipo de Carolina estará recibiendo a R a 12. Esos dos partidos comenzarán a las 7 y 10 de la noche. El zurdo pendiente del corredor. Ya se impulsa el lanzamiento. Machucón de frente a la tercera base. Cerca de la raya la tiene sin problemas Ares. El disparo a primera por la vía número 53. Se produce en Giancarlo. El tercero eliminado. Rayaron uno. Aquí los criollos en el tercero. Y la pizarra multinacional seguro te responde. Nos informa. Que se va a la parte alta del tercero con una carrera con par de hits sin error. Y con uno dejado en circulación. Se han jugado dos entradas y medias aquí en el B-Thorne. Ahora, criollos una, Santurce cerro. Podíamos escoger el camino fácil. Descansar unos minutos más. Postergar las decisiones. Hacer solo lo necesario. Pero escogimos el camino correcto. Estuvimos ahí esas horas extras. Nunca dudamos en levantarnos. Y durante 10 años, siempre vivimos más. Todo el equipo de trabajo y socios de negocio sabe lo que significa obtener la clasificación de excelencia AM Best a menos. Juntos lo logramos. De corazón, seguimos creciendo por ti y para ti. Porque Multinationals seguro te responde. Obten más beneficios con Liberty. Al combinar Triple Pack con servicio móvil. Disfruta del entretenimiento mejor conectado ahora con 600 megas. Dile hola al futuro con internet de alta velocidad y la cobertura de la mejor red móvil en Puerto Rico. Liberty, tu mundo mejor conectado. ¿Sabías que en Caribe Federal puedes abrir tu cuenta sin ser empleado federal? Con la ventaja de que tus fondos están asegurados federalmente. Hazte dueño tú también de la mejor cooperativa federal organizada en Puerto Rico. Caribe Federal. Servicio con calor humano. Podíamos escoger el camino fácil. Descansar unos minutos más. Postergar las decisiones. Hacer solo lo necesario. Pero escogimos el camino correcto. Estuvimos ahí esas horas extras. Nunca dudamos. Amigos fanáticos, nos movemos ya a la parte baja del tercer capítulo. Han tomado el comando los criollos una carrera por cero. La tan de ofensiva por los locales Robert Peña, Pedro León y Didi Gregorius en ese orden. Frente a los envíos del derecho Derek Rodríguez, que en la entrada anterior realizó 12 envíos, 4 bolas y 8 strikers. Robert viene a la ofensiva con un promedio de 0.71. Este año ha estado jugando menos consecuentemente que en los últimos partidos, en las últimas temporadas con los cangrejeros. Un hit en 14 turnos. Ese hit fue contra Mayagüez. Impulsó dos carreras en ese momento. Robert Peña. Alta y afuera la primera pelota mala para Robert. El cuadro jugando totalmente atrás para él. Y naturalmente lo del tiempo reducido de juego. Hay un gran desliga y un buen bate en el caso de Roy, que son los otros dos receptores. Adentro y alta la segunda pelota mala, dos bolas sin strike. A esos dos hay que ponerlo sin preguntar, porque también son los intereses de los cangrejeros. En el caso de Roy, que además de recibir, ha estado bateando muy bien. En dos bolas sin strike, buen conteo para el bateador. El lanzamiento adentro en la tercera pelota mala, tres y nada para Robert Peña. Próximo compromiso. Hoy tenemos doble juego, pero el próximo compromiso. Recuerden que mañana recesa todo y aprovechamos para desearles que pasen un día espectacular. De acción de gracia. Durante el día de mañana. En tres y nada, el lanzamiento de strike. Se lo canten en la esquina adentro. A las rodillas, tres bolas, un strike para Robert. El viernes, regresamos, Dios mediante, aquí al Bison, frente a los indios de Mayagüez. Tres y uno, conteo de bateador para él. Entre hecho, Derek Rodríguez con el lanzamiento se la repitió. El strike le canten en el segundo, al máximo de tres bolas, dos strikes, llega el conteo. Y Peña gusta descender su turno. Se poncha muy poco, a pesar de que en ocasiones su promedio es bajito. Y aquí, prefirió irse a tres y dos, a ver cómo le va ahora frente a Derek. Ahora, en tres y dos, el movimiento de lanzamiento levanta un fly bien elevado. Inofensivo, ataca hacia el frente en el jardín central. Sedane, Rafaela, ya luce debajo de ella y produce en Robert Peña el primero fuera. Así que logra, por tercera entrada consecutiva, el derecho de Derek Rodríguez. Sacar al primer bateador de la tanda. Lo hace aquí con Robert Peña, con elevado al central. Cuando Pedro León, que se ponchó abriendo el primero, viene por segunda ocasión en el partido. Y que es uno de los llamados a producir ofensiva. Tenía cartel, tenía credencial, estuvo un par de primeros buenos partidos. Y hace falta esa ofensiva de su primer bate, del primer bate de los cangrejeros. Duro, pero de frente, no pudo levantar en tercera base, más y lugo. La bola continuó su rumbo hacia el jardín de la izquierda. Me parece que debe haber error en la jugada, aunque le había pegado con autoridad. Tenía todo el tiempo del mundo para reaccionar a ese batazo. Le pasó casi por debajo de las piernas. Así que, por lo menos con uno retirado, ahora corre en la inicial. Pedro León y la oportunidad ofensiva para Didi Gregorius. Así que error en el batazo para Pedro León, que corre en la primera base con un out. Ahora Gregorius con la oportunidad y el empate corriendo en primera. Con uno retirado al primer envío. Un batazo de foul por la banda izquierda que llega a las gradas. Primer strike para Gregorius. No bate de foul, ICQ-24. Expertos en inteligencia artificial. Se despega bastante de la tercera base, Matthew Lugo. Me parece que se levantó el guante muy temprano. Pero la verdad es que la bola era un avión. En primera base, Bimael Machín con el corredor. Jugando el campo corto días casi detrás de la segunda almohadilla. De lado, el derecho, Derek Rodríguez. El lanzamiento. Hay un batazo hacia el jardín central. No muy profundo. Atacando hacia el frente. Y no pudo quedarse con la pelota luego de un gran esfuerzo. Pero no se percató. Estaba retornando a primera base León. Y para los que anotan, esto la van a apuntar por la vía. Número 8-6. ¿Qué más le va a pasar? Jugada de selección por la 8-6. No se percató. No se percató León. Y no sabemos cuál es la situación con relación al corredor que se está quedando en segunda. Vamos a ver si tenemos ahora el beneficio de ver nuevamente la jugada. Va a haber un reclamo por parte del dirigente Sintrón. Parecía haber jugado en segunda base. Se está quedando León allí. Estamos teniendo nosotros el beneficio de ver varias veces la jugada. porque realmente y ahora está pidiendo también al árbitro del plato vamos a tener nosotros el beneficio de volver a ver la jugada. Él había pisado la segunda almohadilla. No pudo quedarse con la pelota. Rafaela. Entonces quien reacciona realmente es el campo corto. Y vamos a ver si podemos ver la jugada completa porque seguimos con la duda de realmente lo que pasó ahí. porque se está quedando León y también hay un reclamo del dirigente Sintrón. Y están consultando ahora los cuatro árbitros la jugada. Así que no es tampoco una jugada tan fácil de uno determinar qué realmente pasó ahí. Pero parecía haber jugada forzada en segunda con el disparo de el campo corto. porque la bola no la pudo coger Rafael en el jardín central. La bola le dio en el cuerpo. Entonces estaba retornando hacia la primera base pensando que iba a coger la pelota León. Cuando se percatan vuelve otra vez para segunda. Y entonces quien tiró para segunda base fue el campo corto. Díaz cubría a Sintrón. Y lo que no sabemos es si en efecto llegó ese disparo a segunda antes aunque daba la impresión de eso. Así que estamos esperando la consulta que está bastante prolongada por los árbitros. Así que si estamos nosotros con la duda los árbitros que están ahí la tienen los cuatro. Y la pregunta sería exactamente cuál es la duda. porque no tenemos, por lo menos yo, no tengo idea de... Sí vimos cuando tiró el campo corto a segunda base. Lo que no vimos es si en efecto, si en efecto pues se había producido el disparo y si la había recibido sin problema a Giancarlo Sintrón. El disparo llegó antes. Lo que no sé Sintrón, si Sintrón había hecho la jugada. Porque había pisado la almohadilla. Había llegado hasta segunda base. Bueno, sencilla no es porque se han tomado un buen tiempo ahí los cuatro oficiales consultando. De hecho, si se queda en segunda, entonces sí hay sencillo en el batazo. No es jugada forzada del ocho, más bien del seis al cuatro en selección. La bola le dio en el pecho, en el jardín central a Rafaela cuando picó. Reaccionó bien Edwin Díaz con el disparo a segunda que cubría Giancarlo Sintrón. Y es interesante porque León se ha quedado en la segunda almohadilla. Al punto de que ahora está calentando Derek Rodríguez porque está bien larga la consulta. Y como te digo, personalmente no tengo idea del reclamo. De hecho, también me extrañó que fuera Sintrón a reclamar porque se quedó en segunda. Yo pensaría que fuera a reclamar si hubiese sido A o en segunda. Pero si está en segunda, entonces no entiendo exactamente cuál es el argumento que al menos está favoreciendo Santurce porque es un corredor en segunda. Y ahora Ramón Vaz que es el que va a reclamar. Ramón Vaz que es el que va a reclamar. Porque él probablemente observó lo que nosotros de primera intención vimos. que podía haber una jugada forzada. Y a mí me parece que los árbitros van a tratar de ver la producción. A ver si le da alguna información adicional lo que se vio en el video. Que está todo el mundo confundido, que no estamos claros de qué realmente sucedió en el disparo a segunda. Y no sabemos si hay la manera de los árbitros poder ver la repetición de la jugada. Porque lo vemos que fueron al dugout. O alguien le va a proveer en el dugout de Caguas un ángulo nuevo otra vez por la jugada. Interesante por demás la situación. Porque la verdad que no tenemos ese detalle de que finalmente pasó. Ahí vuelve Sintrón a hablar con el principal con Bultrón. Y allá está Ramón no muy contento. Y yo entiendo que a Cintrón lo que le va a decir al árbitro mira, no te puede dar si la regla no dice aquí que se va a ver que se puede revisar no puede utilizar esa herramienta para cambiar la jugada. Así que realmente es una confusión total en la jugada cuando dos excelentes amigos como son Ramón y ahora y ahora Alex Sintrón dos coaches de grandes ligas están los dos hablando ya no con los árbitros están hablando entre ellos. Claro, sí, sí. Y eso sí que es inusual. Fueron combinación de campo corto y segunda con el equipo de los criollos de Caguas en un momento dado ambos jugaron en las grandes ligas ambos son coaches de grandes ligas y Ramón por el gesto de Ramón no está muy contento por el gesto de Ramón que la determinación favorece al equipo de los cangrejeros de Santurce porque vemos a León que se ha quedado en segunda base y la duda es porque el disparo repito de lo que yo tuve la oportunidad de apreciar el disparo llegó primero a segunda lo que no sabemos lo que no tenemos el ángulo porque la repetición no llega hasta ahí es si Sintrón estaba pisando cuando recibió cuando recibió la base porque hubo una confusión total hubo una confusión del lado defensivo y del corredor León y esa jugada es grande porque tendría en vez de dos corredores tendría uno estamos viendo en el stream en la repetición de la jugada pisó la segunda almohadilla ahí León la bola le pega en el pecho a el guardabocas central que el mismo es el que hace el disparo tampoco fue el campo corto fue el mismo el que hace el disparo y lo que no podemos ver es si había retornado a tiempo si estaba pisando Giancarlos cubriendo segunda primero y la verdad es que es bastante confusa la jugada habría que habría que tener la oportunidad de ver el juego prácticamente toda la secuencia mientras tanto dos árbitros están en el logout que no es muy usual tampoco del equipo de los críos de Caguas parece que tratando de ver quizás algo más que lo que de primera intención daba la jugada y vamos a ver la determinación aquí hay otra reunión de los árbitros nuevamente mientras no hay y lo podemos decir así no hay una determinación final en la jugada así que y si llaman ahora al dirigente del equipo están cantando y honestamente fue lo que yo vi de primera intención eso fue lo que yo vi de primera intención es jugada de selección para los que apuntan del 8 al 4 del 8 al 4 es puesto fuera León en un mal corrido del equipo de los cangrejeros y se queda corriendo Gregorius en primera lo que debió haber sido un inatrapable un tejano por parte de Gregorius repetimos del 8 al 4 es retirado forzado en la intermedia Pedro León y los indiscutibles que escasean en esta ocasión le han malogrado uno a Gregorius porque la bola pegó claramente al frente del dinero central pero en esa indecisión de León pues finalmente le costó la segunda base así que hay dos a uno en primera Roy Morales que pegó jugada de selección del 8 al 4 o sea no fue no fue el campo corto fue el mismo que la bola le dio en el pecho guardaboz que se enteró el Rafael el que disparó hasta la segunda nunca se percató de lo que había pasado el corredor León Roy Morales ahora con la oportunidad ofensiva ahora por el equipo de los cangrejeros recibe abierta la primera pelota mala y hay que ver ahora cuánto le afecta ese receso de 10 12 minutos ahí el lanzador de Rodríguez que si bien es cierto hizo parte de lanzamientos se mantuvo inactivo la mayor parte de la consulta ya le hizo nuevamente el derecho y ahora se mira para primera sin ninguna consecuencia no estaba despegando mucho de hecho Gregorius en la inicial así que interesante una situación que no la habíamos visto no recuerdo haber visto algo así dos consultas de los árbitros dos fueron a un dogout y los dos dirigentes conversando y los dos dirigentes como quien dice es así el lanzamiento de un batazo hacia el bosque de la izquierda casi sin moverse Christian Hoss se queda con la pelota para producir en Roy el tercero eliminado se fue en cero la parte baja del tercero para los criollos y la pizarra multinational seguro te responde nos informa que se va sin carrera sin hit con un error y con uno dejado en circulación la parte baja del tercero tres completas aquí en el visto Kaguasuna Santurce Santurce ¡Gracias! 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 Un poquito baja allá afuera quizás la tercera pelota mala tres y dos como vimos en la repetición llegó a tocar la segunda base León y retrocedió porque creía que la bola la habían cogido de aire cuando volvió otra vez hacia la segunda base él nunca lo tocaron entonces podía considerarse como que no había un forzado él había hecho la almohadilla había que tocarlo porque él había llegado a segunda ya ya que eso era otro ángulo si él se hubiera ido para la tercera era otra cosa el lanzamiento strike tirándole el tercero abanicando Machines, el primero eliminado. Y el tercero que elimina por esa vía, el zurdo González, ese sí que es un ángulo interesante, ese sí. Es porque ya él llegó a segunda para respecto de lo que me está explicando yo. Ya él no es forzado. Ya él no es forzado en la jugada original. Si él se retira y nadie lo tocó y volvió otra vez a la base, si no lo tocaron se supone que él dejó de ser forzado, él había hecho la base. Y yo no vi que lo tocaran, yo vi que tocaron la base. Todo eso pues habría que ver, habría que ver si hay algún detalle adicional que no tenemos. Bajita la primera pelota mala para Rafaela. Una bola sin strike el conteo para él, Christian Kos en el círculo de espera por los criollos que están dominando una carrera por cero. Lo que sí es seguro que no fue claro, no fue fácil, mejor dicho, porque una consulta entre los cuatro oficiales por un rato. Dos veces. El lanzamiento se queda bajita la segunda pelota mala, dos y nada para Sedanes Rafaela, el cuarto bate. Y el que estuvo inicialmente en la jugada, porque la bola, él corrió hacia el frente y le dio en el pecho luego de picar. Así que dos bolas sin strike, con teo de bateador para él, atrás del cuadro interior y bien despegado en primera base, Vidal. Acerca de la raya, Gabriel Arias en tercera. El lanzamiento levanta un fly en territorio foul por el ala derecha al techo del Bithorn. Dos bolas y un strike. Foul, Hobbs, Puerto Rico. Beneficios para el empleado. Recuerden que el viernes, luego del receso de mañana de Acción de Gracia, Santur se regresa como local aquí al Bithorn frente a los indios de Mayagüez. Que debe ser un partidazo también, así que todo el mundo pendiente y recuerden las nuevas ofertas que está ofreciendo el equipo de los cangrejeros. Patazo hacia el bosque de la derecha, cerca de la raya, apretando el paso allá. Jack López la hizo lucir fácil, casi de espalda al público. Frente a los 325, se queda con ella y produce el segundo eliminado. La verdad que Jack da gusto verlo en todas las posiciones defensivamente hablando. Estamos viendo la repetición de aquellos que disfrutan por el sistema de streaming. Es un batazo complicado porque es un derecho bateando para el right field. Es una bola que de ordinario va huyendo el alfildeador y va saliendo a esa línea. Y además fue alineada, tampoco tenía tanta altura. Todo eso lo combatió Jack López y la atrapó allí en zona de seguridad como si jugara el bosque de la derecha todos los días durante toda su carrera. Christian Kost, el primer envío contra el terreno, la primera pelota mala para él. Sí, lo complicado es que tenga el brinco, como le llaman ellos, el brinco inicial que la identifique, la lea rápido el batazo porque cuando es de un derecho y tú estás cargando un poquito hacia el centerfield o hacia el jardín central, era más trabajoso. Así que estamos en la parte alta del cuarto, una por cero los criollos, el lanzamiento es alta y afuera, segunda pelota mala, dos y nada para Kost. Y cuando él le llega a la pelota, casi siempre, la atrapa como si lo hubiera hecho 53 veces más hoy, como si fuese algo tan normal, un batazo bien complicado y con mucha profundidad. Sigue jugando atrás del cuadro interior por los cangrejeros, se mantiene de lado al sur, el lanzamiento levanta un fly bien elevado que persigue el receptor Robert Peña, pero fuera del alcance a las gradas del B-Thorn, sigue el turno en dos bolas y un strike. Novate de Faulanza Software ofreciendo el mejor servicio a sus clientes. Este equipo de los criollos hasta el momento tiene un total de 33 extra bases, ha conectado 23 dobletes, 3 triples, 9 cuadrangulares, es un equipo que ha combinado esa ofensiva con buena velocidad en el caso de Fargas, en el caso de Sintrón, inclusive en el caso del mismo Raymond Fuentes cuando ha estado en circulación, han sacado mucho provecho de sus extra bases los criollos. El zurdo de acuerdo con Peña, su receptor cuando hay dos retirados aquí en el cuarto en lanzamiento y pelotazo, una recta que andaba con prisa, pareció pegarle en el brazo izquierdo, así que luego del conteo de dos bolas en el strike, pelotazo y con dos retirados ir a primera, Koss, esperemos que esté bien, la oportunidad ofensiva para Onix Vega, parece que no va a tener consecuencia mayor, así que un a bordo y Vega a consumir el turno del bate. Vega que es uno de los receptores que tiene este equipo de los criollos y que ha estado bateando bien, se ha ganado el puesto como designado, hoy y sexto en la orden de bate, viene con dos retirados, uno en circulación, así que pelotazo finalmente para Koss, lo otorga a Brian González que hasta el momento ha ponchado a tres y que solamente ha permitido tres indiscutibles. Esta entrada la comenzó con 38 lanzamientos del zurdo González, ponchó con seis envíos a Machín, retiró con cuatro envíos a Rafaela y ahora con cuatro envíos el pelotazo a la oportunidad ofensiva para Onix Vega que consume su segundo turno del desafío. Seguimos escuchando y recibiendo mensajes sobre la jugada, la verdad es que la jugada se presta para uno analizar muchos ángulos de la misma, pero lo que yo vi original que fue lo que dijimos al aire es que había un forzado en segunda base porque vi el disparo llegar primero que la reacción de León que no entendí, tenía la jugada de frente, no entendí por qué él se acercó tanto a la segunda armadilla quitándose él mismo la oportunidad de retornar si pasaba lo que pasó en efecto. Así que le quita un sencillo a Gregorius y le quitó un corredor en ese momento de una buena amenaza que pudo haber tenido Santurza. Así que ya el zurdo Brian González de acuerdo para enfrentar a Onyx Vega corre en primera base Christian Kos mediante pelotazo lo observa lo tiene de frente el zurdo ya se impulsa el lanzamiento buena recta en la esquina afuera primer strike para Onyx Vega Comenzó este partido con 286 de promedio que es un promedio que se ve grande en un colectivo de 238 así que Vega se ha ganado el designado hoy encuentra un corredor en primera con dos outs Salvo Vidal que está con el corredor los demás juegan profundo y en el caso de Yariel González juega bien cargado hacia la segunda almohadilla hay un tiempo solicitado lo concede el principal Kelvin Bultrón y que esta temporada además de que tiene 50 partidos en pocas fechas tiene también varios dobles juegos y por eso mencionábamos que los equipos que finalmente prevalezcan van a necesitar tener profundidad en sus cuerpos particulares el zurdo González vuelve a observar el corredor que despega bastante y precisamente el disparo a primera llega sin ninguna consecuencia de hecho el próximo doble juego en calendario será el domingo 4 de diciembre en esa ocasión todos los equipos estarán en doble juego el equipo de Mayagüez visitará para un doble juego a Carolina el rea 12 hará lo mismo aquí con Santurce en el Bithorne Ponce recibe para un doble juego a Caguas eso es el domingo 4 de diciembre también habrá doble juego el día 18 el zurdo ya se impulsa el lanzamiento faul hacia atrás con Teo de Cerola y 12 strikes el equipo de los criollos en estos primeros 16 partidos se ha ponchado en 104 ocasiones y ha trabajado 50 boletos ahí la proporción va en contra de ese line up del equipo de los criollos que sin duda tiene también buen material uno de los que ha estado bastante lento en el comienzo y que no está en este primer partido en la alineación lo es Jonathan Morales que apenas batea a 122 y ha sido el cuarto bate de este equipo desde el día inicial en 0 y 2 con 2 retirados el lanzamiento recta por toda la goma la rodilla se quedó posando para la foto Vega el tercero eliminado en 0 se fueron en el cuarto los criollos y la pizarra multinational seguro te responde nos informa que se va sin carrera sin hit sin error y con uno a bordo la parte alta del cuarto los criollos reciben 0 3 entradas y media se han jugado aquí en el Bison Caguasuna Santurce 0 amigos del deporte desde hoy miércoles en todos los juegos de los cangrejeros de Santurce como equipo local es justamente esa un equipo que sume innove sea notable brinde oportunidades de mejora y siempre te acompañe y al que tú como patrono puedas brindarle seguridad protección y sobre todo respuestas cuando más lo necesiten por eso te invitamos a unirte a nuestra campaña SINOT una cubierta por incapacidad no ocupacional temporal para que tus empleados estén respaldados bajo un plan privado con una compañía de seguros en lugar de un plan de gobierno contarás con tarifas competitivas apoyo en la implementación del plan beneficios básicos ampliados y mejorados más todos nuestros años de experiencia recuerda ganan SINOT Disfruta del entretenimiento, mejor conectado, ahora con 600 megas, dile hola al futuro con internet de alta velocidad y la cobertura de la mejor red móvil en Puerto Rico, Liberty, tu mundo mejor conectado. Amigos deportistas, de regreso a la acción, Gabriel Arias inicia la tanda por los cangrejeros y la hace recibiendo el primer strike, será seguido por Yariel González y David Vidal en ese orden por los cangrejeros. El derecho de Eric Rodríguez goza de una ventaja de una carrera por cero, jugándose la parte baja del cuarto, profundo juega el cuadro interior, ya el lanzamiento, roletín por segunda base de frente a la cepa Giancarlo Sintrón, el disparo a primera por la 43 Arias, el primero eliminado. Y por tercera ocasión en el partido, el derecho de Eric Rodríguez saca el primer bateador de la tanda de Santurce, lo hizo con Pedro León por ponche en la primera entrada, lo hizo con Yariel González de campo corto a primera en el segundo, elevado de Peña al central en el tercero y aquí Arias eliminado de segunda a primera y un out, batea por segunda ocasión de Yariel. Ahora con la oportunidad ofensiva, realizó 12 envíos en el entreno anterior, 5 bolas, 7 strikes, el derecho de Rodríguez, le sirve el primer strike en la esquina afuera a Yariel González, David Vidal pasa al círculo de espera cangrejero. Juega solito entre tercera y segunda, Matthew Lugo en una posición de un campo corto, el campo corto Díaz detrás de la segunda almohadilla. Lanzamiento se queda bajita en esta ocasión, una bola, un strike para González. Recuerden ir a la tiendita, había una fila buena hoy, pero siempre se mueve rápido, la tienda de los cangrejeros, exquisita, ropa calidad, sumamente vistosa, ropa oficial de los cangrejeros, el mejor regalo para la Navidad. Machucón de Faul por primera sigue el turno en una bola y dos strikes. Y ya que tú mencionas al amigo Joey Solá, aprovechamos nuevamente para felicitarlo por ese nombramiento como gerente general del Team Rubio, como la gente lo conoce ahora. El asunto es que Joey ha trabajado muchos años también en todo esto y con los cangrejeros y ha sido pieza importante en esos campeonatos recientes de Santurza. Así que, aunque lo habíamos mencionado en otras ocasiones, una buena para él y mucho éxito, porque el éxito de él es el éxito de los puertorriqueños. Sin duda, sin duda. Abierta la segunda pelota mala, dos y dos el conteo. El derecho Rodríguez con el lanzamiento adentro. Pudo contener a tiempo el impulso de Jean Yariel González, tres y dos el conteo para él. Me imagino que tú también. Seguimos recibiendo distintos ángulos. Pero ya finalmente nos confirmaron y ha hablado, ya consultado con uno de los árbitros bien conocedores del juego. La jugada se rehace, que es la frase o la palabra que ellos utilizan en el momento que él vuelve atrás. Foul por la banda izquierda. La grada sigue el turno en tres bolas y dos strikes. Liberty, tu mundo mejor conectado. Así que, en el momento que él pisa la almohadilla, si él vuelve hacia atrás es como si estuviera saliendo de primera otra vez y el forzado está en efecto. Que fue como la vimos originalmente, pero qué bueno que lo digan los que tienen autoridad. Porque confundió a todo el mundo, árbitros y dirigentes. Abierta la cuarta pelota mala, con uno retirado a primera. Yariel González representando la potencial del empate para los cangrejeros. Y David Vidal con la oportunidad ofensiva. Y por otro partido adicional, Santurce coloca corredores en todas las entradas, por lo menos en las primeras cuatro. Lo hizo mediante hit de Gregorio Sirroy Morales en la primera entrada. Lo hace mediante hit de Stratham en el segundo. Consigue un corredor mediante error cuando Pedro León bateó por la tercera base. Y lo hace aquí, con Yariel, con un boleto en esta cuarta entrada. Vidal al ataque. Ahora la defensa del cuadro interior de los críos de Cagué. Están a medio campo. Está en primera base machín con el corredor. El primer envío por toda la goma. Pedía madera el primer strike de David Vidal. Que él en Stratham pasa al círculo de espera cangrejero. Y este turno de Vidal es importante. Hay que recordarle que este juego es a solamente siete entradas. Ya estamos en el cuarto. Vidal ha sido un empujador de carrera nato en nuestra pelota profesional. Derek de lado. No despega mucho el corredor en primera. Aún así se vira. Retorna a tiempo. Yari el González. Y ojalá. Y esto es sin colores uno de Santurcio. Ojalá Derek se reencuentre otra vez. Inclusive pudiera, con la escasez de lanzadores que tiene. Quizás la parte más débil que tiene un equipo de Puerto Rico. Iniciadores. Que pudiera Derek ser una opción. Roletín por tercera base. Que se abre a territorio foul. Jugada cerradita. Y por tercera. Sigue el turno ahora en cero bolas. Asociación de empleados de Lela deseándoles éxito esta temporada a los cangrejeros de Santurce. Y tuvo dichoso caguas ahí porque no la pudo atrapar Lugo. Y si la bola se llega a quedar en territorio bueno, todavía estuvieran corriendo. Porque él la desvió y la bola murió allá. En la zona de foul, cerca del jardinero de la izquierda. Pero en el último momento, según la precisión del oficial muriente, la bola se abrió a territorio foul. Así que sí, una carrera tres inatrapables. Un error para los campeones criollos de Caguas. Sin carrera tres inatrapables. Sin error para los cangrejeros. El equipo de Puerto Rico. Cero bolas. Dos strikes para Vidal. Tomó un tiempo adicional Derek en el montículo. Ya con el impulso. El lanzamiento. Strike. Le canta en el tercero. Se ha quedado Vidal posando para la foto. Él es el segundo eliminado. Y apenas el segundo que poncha el derecho Rodríguez. Que mayormente promedia uno por entrada. Aquí solamente ha ponchado dos. Y estamos en el cuarto capítulo. Cuando Strahan, que tiene hit en su primera oportunidad ofensiva de la segunda entrada. Viene con uno en primera y dos retirados. Ahora para Strahan, juegan particularmente atrás. En el caso del campo corto, Edu Indias juega pisando la raya que divide el cuadro interior de los bosques. Y hace lo mismo. Giancarlo cinturón en segunda, el primer envío a las rodillas, el primer strike para Strahan. Matthew Lugo no juega tan profundo, pero para tercera juega bastante. Sigue Machín con el corredor en la inicial. El equipo de Santur se activó hoy a Luis González. Y al que está en el montículo también por los cangrejeros, Brian González. Inactivó a Eric Rivera. Y también inactivó a Edwin Sánchez. Strike se lo cantan ahora a la altura del cinturón. En el hoyo Strahan, cero bolas, doce strikes. Y le dan la oportunidad, Jack López, en el círculo de espera cangrejero. Y me uno también a esos deseos de que Derek siga recuperándose. Y no solamente para el team de Puerto Rico, sino inclusive en su trayectoria en las ligas profesionales. Porque apenas tiene 30 años. Y de eso se trata el torneo de Puerto Rico. De ese taller para ver a estos jugadores. El lanzamiento strike. Le canta en el tercero, con tres envíos casi idénticos. Se queda posando para la foto de Strahan. El tercero fuera, se fue con cero. El cuarto para los cangrejeros. Y en la piscera de Multinational, seguro te responde, nos informa. Que la parte baja del cuarto se va sin carrera, sin hit, sin error. Y con uno dejado en circulación. Cuatro completas. Podríamos escoger el camino fácil. Descansar unos minutos más. Postergar las decisiones. Hacer solo lo necesario. Pero escogimos el camino correcto. Estuvimos ahí esas horas extras. Nunca dudamos en levantarnos. Y durante 10 años, siempre vimos más. Todo el equipo de trabajo y socios de negocio, saben lo que significa obtener la clasificación de excelencia AMB. A menos. Juntos lo logramos. De corazón. Seguimos creciendo por ti y para ti. Porque Multinational seguro responde. Obten más beneficios con Liberty al combinar triple pack con servicio móvil. Disfruta del entretenimiento mejor conectado ahora con 600 megas. Dile hola al futuro con internet de alta velocidad y la cobertura de la mejor red móvil en Puerto Rico. Liberty, tu mundo mejor conectado. Amigos fanáticos, ya desde el Beathorn continúa la acción cuando inicia la tanda de Matthew Lugo. Será seguido por Juan Centeno y Edwin Díaz por los criollos al primer envío. Strikes a lo que entran a las rodillas. El hombre que está haciendo la diferencia al momento en el partido con un cuadrangular que ha rayado la única carrera del choque que llegó en el tercer capítulo. Estamos trabajando la parte alta del quinto. El zurdo Brian González realizó 16 lanzamientos en la entrada anterior. Swing grande, strike tirando en el segundo. Cero bolas, doce strike para Matthew. Así que hasta el momento tratando de completar un quinto capítulo de acción. El zurdo González, una carrera tres inatrapables, un error para los criollos. Sin carrera tres inatrapables, sin error, los cangrejeros. Atrás juega el cuadro interior despegado en primera. Vidal para Matthew Lugo. Acepta señales de peña. El zurdo ya se impulsa. El lanzamiento. Foul que se queda cerca del receptor. Continúa el turno en Cero Bolai, doce strike. No bate de foul, multinacho, la linchura es compara y seguro, seguro te responde. Así que la tanda es con Centeno y es hoy en día que continúa. Los patrulleros, Kellen Strahan, se mantienen en el izquierdo. Pedro León en el central y Jack López en el jardín de la derecha por los cangrejeros de Santurce. En cero y dos el conteo. Ya listo el zurdo con el lanzamiento. Bajita y afuera contuvo a tiempo. Una bola y doce strikes para Matthew Lugo. Así que recuerden que ambos partidos a siete entradas aproximadamente entre veinticinco y treinta minutos de concluido el primero. Tendrán la oportunidad de disfrutar el segundo choque. Y el viernes será también aquí la acción cuando recibimos a los indios de Mayagüez. En una bola, doce strikes, viene el lanzamiento. Hay una línea de hit picando por encima de la tercera base y se extiende allá la pelota. La está buscando Strahan que se queda con ella. Viene con el disparo hacia el cuadro y está llegando hasta la intermedia con doble en el batazo. Continúa la ofensiva de Matthew Lugo. Y en esta ocasión, luego de montarse en el conteo, siguió trabajando el lanzador. Y abre con doble cuando viene a batear Juan Centeno. El segundo indiscutible de Lugo en el partido. Los dos de extra base. El otro fue cuadrangular. Están viendo la repetición. Aquellos que disfrutan del servicio o el sistema de streaming. El asunto es que sigue pegándole con fuerza a Lugo, que sin duda está en medio de una racha imparable. El asunto es que abre estanda con un corredor en posición de no estar caguas aquí. Cuando Centeno, que pegó hit en su primer turno de la tercera entrada, viene al ataque. Juega al frente en tercera base. Arias juega profundo. La segunda base, González, cerca de la almohadilla. David Vidal en primera. Y Didi Gregorius, cerca del corredor. Presenta el toque. La deja pasar. Recibe a las rodillas. Y aunque no tenía la solidez de otros batazos, sí tenía la colocación. La bola pasó en el último momento, por encima de la cabeza del antesalista Arias. Y se quedó en territorio bueno, allí, cerquita de la línea, para el doble de Lugo. Matthew despega bastante desde la intermedia. Lo está observando el zurdo, que ya se presenta. Conecta el toque y sale elevado. Que ahora la bola sale en territorio faul. Oígame, tenían el lanzador. Tenía la primera base Vidal. Oportunidades. Ninguno pudo llegarle a la pelota. Así que el conteo de cero bola y dos strikes. No bate de faul. Banco Popular es el Banco de Puerto Rico. Tenemos la repetición de la jugada. Bien elevado. Y se detuvo el lanzador y se deslizó Vidal. Mucha cortesía de ambos. Y ninguno pudo hacer el out. Así que se mantiene el turno con vida para Centeno. Y ahora se retira más la esquina, porque ya tiene dos strikes. Y para beneficio de Santurce, la bola se queda en territorio faul. Porque si se queda en territorio bueno, se hubiera apuntado un hit sin promedio a Centeno. No, y si hubieran rozado la pelota en territorio bueno, hubiera sido bola buena. Pero la bola iba con una rotación que la hizo que saliera. Cero y dos montado en el conteo el zurdo Brian González. Respega en segunda, Matthew. Lo está observando. Brian González ya se impulsa el lanzamiento. Strike tirándole el tercero. No retiene el receptor. Peña lo está corriendo para tirar la primera y abanicando. Y por la 2-3, para los que apuntan, se produce el primero fuera. Así que un importante ponche este que otorga aquí Brian. De hecho, el quinto de este partido. Cuando Edwin Díaz viene al ataque, encuentra un corredor en segunda. Que es Matthew Lugo, que abrió con doblete. Y un out aquí en esta parte alta de la quinta entrada. Se mantiene al cuadro interior en tercera, Gabriel Arias, Didi y Gregorios en el campo corto. En segunda va a ser Ariel González, David Vidal en la inicial. Estos dos equipos han registrado tres tremendos partidos en las últimas tres ocasiones. De hecho, la primera victoria de Caguas sobre Santurce fue marcador de 2-0. O sea, que también fue otro tremendo choque. Lo único que no había llegado de entradas extra. Aquí saca el pie González, observando el corredor en segunda. Edwin a su segunda oportunidad ofensiva. Y fue un partido también sumamente cerrado y dominante de los lanzadores. Porque una de esas dos carreras fue lo que mencioné, el robo del plato de Fargas. Al primer envío, Strike tirándole swing grande de Díaz, primero en el conteo para él. Lo que quiero señalar es que no fue a son de batazos esa primera carrera. Pero no hay duda de que siguen siendo partidos sumamente interesantes. Aquí estamos ya en la parte alta del quinto. Para Díaz, Didi Gregorio juega dos pasos detrás de la raya que divide el cuadro interior de los bosques. Se acerca a la segunda almohadilla González, bien despegado en primera. Vidal, cerca de la raya en tercera. Arias, saca el pie ahora el zurdo, pero sin tirar a segunda. Así que, apretando ahora el zurdo González. Tiene que hacerlo frente a Díaz. Jones Rifarga se está en el círculo de espera por los criollos que amenazan. Ya el zurdo se impulsa el lanzamiento, Strike tirándole el segundo. Cervo las 12 strikes para Edwin Díaz. Y González sabe la importancia de cerrar esta entrada con cero, porque como es un juego a siete, este quinto es como si fuera un séptimo, y tiene que mantener el marcador ahí cerrado a una sola carrera. Vamos a ver si logra también eliminar a Díaz, como hizo Concenteno, el bateador anterior. Los tres bateadores que ha visto en esta entrada los ha montado en cero y dos. Lugo hizo el ajuste y consiguió un doble abriendo la tanda. Lo vuelve a observar, el lanzamiento contra el terreno le dio a la pelota, le dio al bateador. Así que hay pelotazo montado en el conteo, un pelotazo. Para Díaz lo lleva a la inicial, hay dos criollos a bordo, con uno retirado y la oportunidad ofensiva ahora para Jones Rifarga. Y si bien Brian no ha dado boleto, es correcto que ha dado dos pelotazos, y el efecto es el mismo. Tiene otro corredor ahora en circulación, con dos en base y solamente una out. Fargas, que hoy ha fallado dos veces mientras vemos ahí la repetición. Sin duda. Viene al ataque, ponche para Fargas, abriendo el juego elevado al derecho en el tercero. De dos nada hasta el momento para el veloz jardinero de la derecha de los criollos. Ahora está a medio campo el cuadro interior cangrejero con la amenaza por los criollos. Con uno fuera, el zurdo observa en segunda al corredor. Matthew Lugo. Ya se impulsa el lanzamiento, faula hacia atrás al techo del Bithorn. Primer strike para Jones Rifarga. Novate de Faul, Impulse Finance, innovando el financiamiento de seguros. Ya mismito comienzan dos partidos más en calendario. En Ponce, los leones estarán recibiendo a las siete de la noche a los indios de Mayagüez. Y en Carolina, también a las siete, los gigantes serán los huéspedes del equipo RA12. Dice el zurdo González, que ya se impulsa nuevamente. Faul hacia atrás, continúa el turno en Cervo Light, dos strikes. Miquel Oputra, vale la pena disfrutarla. Y por tercer embateador consecutivo, o por cuarto debo decir, lo lleva a conteo de cero boli y dos strikes. Aún así, está en un hoyo. Tiene corredor en segunda, en primera y solamente una. Y tiene que ser selectivo con Jones Rifarga, porque tiene uno o dos envíos para cuidarse con él. Giancarlo Sintrón está en el círculo de espera por los criollos, que dominan una por cero y amenazan. Brian González, la carta de triunfo hoy por el dirigente Alexis Sintrón. Observa en segunda al corredor, que no despega tanto. El lanzamiento, faul por la banda derecha a las gradas. Sigue el turno en cero boli y dos strikes. A Light Carrental, transportando exitosamente a los cangrejeros. Y a pesar de tener un encontrado de cero y dos, le vino por la goma. Será un lanzamiento en la esquina fuera del plato, que venía con buena velocidad. Sacó algo tarde su bate ahí, Fargas. Está fajado frente al zurdo Brian González de los cangrejeros. En esta entrada ha realizado dos lanzamientos fuera de la zona del strike y 13 en la zona del strike. Ahora tratando de despachar a Jones Rifarga. Está montado en el conteo de cero bolas, dos strikes. Se mueve un poquito afuera, Peña. El lanzamiento y un batazo hacia el bosque de la izquierda. Ataca hacia atrás. Graham sigue atrás, sigue atrás. Graham se queda con la pelota para producir en un buen corrido, llegando a la banda de seguridad, el segundo retirado. Y ahí me parece que falló en el fundamento Matthew Lugo. Porque ese batazo, si no lo atrapaba, el jardinero Strachan, mientras vemos ahí la repetición, hubiese chocado allá contra los 375 pies. Si le hubiese dado tiempo más que suficiente. Estamos viendo el que disfruta por streaming, la corriente zona de seguridad. Le hubiera dado tiempo suficiente de anotar. Si la atrapa como la atrapó, le hubiera dado tiempo a hacer un pisa y corre. Porque el filiador iba huyendo hacia el jardín central. No había forma de que lo pudiera sacar. Sin embargo, se quedó a mitad y solamente pudo regresar a la segunda base Lugo. Y con dos strikes, un tremendo contacto de Fargas ahí. Hay dos fuera, hay dos a bordo. Giancarlo se entró con la oportunidad ofensiva. El primer envío, un poquito abierta. La primera pelota mala para Giancarlo. Y con este tiene que cuidarse porque este es un bateador muy consciente. Usa ahí en el lado derecho del estadio. Hace buenos contactos. Y en situación de juego como esta, con un corredor en posición de anotar y dos out. Es sumamente peligroso Giancarlo Sintrón. Santurce se carga hacia el lado izquierdo. Bien despegado en primera base Vidal. Juegan a medio campo la defensa cangrejera. El lanzamiento, alta y afuera. La segunda pelota mala. Dos bolas sin strike. Buen conteo para Sintrón. Viva el machín. Se le dan la oportunidad en el círculo de espera por los criollos. Aquí en el Bithorn, jugándose la parte alta del quinto capítulo. Y luego de montarse con los primeros cuatro bateadores aquí, está ahora abajo. Y en el conteo, el zurdo Brian González, dos bolas sin strike. Caguas que domina una por cero. Ha dejado dos corredores en circulación hasta el momento. Ya el zurdo se impulsa. El lanzamiento, faula hacia atrás. Coloca el conteo en dos bolas. Y un strike. Ebi Motor, diversión con mucho torque. Y como era de esperarse, estaba comprando. Porque Caguas necesita otra. Hay que recordar que los criollos son visitantes. Así que ellos tienen que asegurarse de tener alguna ventaja para cuando venga la ofensiva de los cangrejeros. Que hoy tiene doble juego aquí frente a los criollos. Y a Giancarlo no hay que provocarlo mucho. Él es agresivo de naturaleza. Comienza a calentar un derecho allá en el bullpen por los cangrejeros. El lanzamiento, strike tirándole el segundo. Llegó temprano la recta del zurdo González. Se nivela el conteo. Dos bolas, dos strikes. Hay dos retirados y hay dos a bordo por los criollos aquí en el quinto. Así que estamos tratando de ver. Pero sin duda, un derecho ha comenzado a calentar allá en el bullpen por los cangrejeros. En ningún momento ha habido movimiento en el bullpen criollo. Aceptando señales de Robert Peña a su receptor. El zurdo, pendiente de Lugo, que despega en segunda. Ya con el impulso, el lanzamiento. Roletín de foul por tercera. Sigue el turno en dos bolas y dos strikes. San Patricio Mefres con el diagnóstico más preciso. Así que recuerden que aproximadamente entre 25 minutos y media hora, concluido este primer partido que es a siete entradas, estaremos disfrutando del segundo choque. Y que el próximo compromiso cangrejero será el viernes. Recuerden las ofertas que hemos estado compartiendo con ustedes. Número 23 me parece que es quien calienta ya, con el ángulo que nos brindan los compañeros de la producción visual. El lanzamiento es abierta. La tercera pelota mala con Teo Máximo para Giancarlo Sintrón. Tres bolas y dos strikes. Dani Dopico. El derecho es el que está en el montículo por los cangrejeros. Así que ahora con tres y dos y dos retirados como si gritaran fuego. Con el próximo envío irán a correr tanto desde segunda base. Lugo que lleva un ratito ahí en segunda como Edwin Díaz que llegó por pelotazo. González tratando de trabajar un quinto episodio donde ha permitido hasta el momento una carrera producto del cuadrangular en el tercer capítulo precisamente de Lugo. Ya de acuerdo con Peña su receptor. Con el lanzamiento levanta un fly inofensivo bien elevado por el montículo. Más bien por el plato. La está pidiendo Peña y a una mano se queda con ella como si nada. El tercero eliminado en cero. Se fue el quinto para los criollos. Y la pizarra multinacional seguro te responde. Nos informa lo siguiente. Esta parte alta del quinto se va sin carrera con un hit sin error y con dos dejados en circulación. Se han jugado cuatro entradas y medias aquí en el Bistro. Alcagua Azuna, Santurce cero. En multinacional ratificamos. Es justamente esa. Un equipo que sume, innove, sea notable, brinde oportunidades de mejora y siempre te acompañe. Y al que tú, como patrono, puedas brindarle seguridad, protección, y sobre todo, respuestas cuando más lo necesiten. Por eso te invitamos a unirte a nuestra campaña Sinop, una cubierta por incapacidad no ocupacional temporal, para que tus empleados estén respaldados bajo un plan privado con una compañía de seguros en lugar de un plan de gobierno. Contarás con tarifas competitivas, apoyo en la implementación del plan, beneficios básicos ampliados y mejorados, más todos nuestros años de experiencia. Recuerda, ganas más cuando cuidas todas las pesas del juego. Gracias. Amigos fanáticos, nos movemos ya a la parte baja del quinto capítulo, a la ofensiva a los cangrejeros con Jack López, Roberto Peña y Pedro León, en ese orden, el derecho de Derek Rodríguez, con el primer envío bonito. Strike se lo cantan en la esquina afuera, a las rodillas. Y este es un bateador importante, porque hasta el momento, Derek ha sacado al primer bateador de la tanda en las primeras cuatro entradas. López tiene un rol importante aquí cuando jugamos ya el quinto. Lanzamiento, foul hacia atrás a las gradas, con Teo Caín en Cerebo Life 2 Strike. Lómate de foul, Brava Lubricant, calidad mundial. Este es un partido abreviado a siesta, así que Santurce tiene que comenzar a lograr corredores en circulación. Y me parece que Santurce ahora, al que tiene que alentando, es a West en el bullpen. El lanzamiento se queda adentro. La primera pelota mala, una bola y dos strikes. Derek Rodríguez realizó 15 envíos en la entrada anterior, cuatro volaciones, seis strikes. Se mantiene Christian Coz en el izquierdo, Sedane Rafael en el central, Jonés Bifargas en el derecho, en tercera base, Matthew Lugo. En el campo corto de Dundías, Giancarlo Sintrón en segunda, Machín en la inicial, detrás del plato Juan Centeno. El lanzamiento, foul que le pega al propio bateador, continúa el turno en una bola y dos strikes. San Patricio Méfrix con el diagnóstico más preciso. Efectivamente, es Wessel que está soltando su brazo allá en el bullpen. Derek Wessel, derecho importado, caliente en el bullpen. Jugando atrás el cuadro interior ahora para Jack López. No cargan, aunque un poco despegado en primera base, Machín, para un bateador derecho. Hasta el momento, sólido desempeño de Derek. Foul por la banda derecha. A las gradas, finalmente, sigue el conteo en una bola y dos strikes. Fund Insurance, tu futuro está safe. Cayendo lentamente la tarde aquí en el estadio Irán Bison, en un escenario perfecto para jugar al béisbol. Recuerden que hay un segundo partido. Si se perdió este, venga hasta acá. Peque está el estadio, disfruta de un segundo juego. Ya el derecho con el impulso. El lanzamiento es bajita allá afuera, nivelando el conteo en dos bolas y dos strikes para Jack López. Apenas tres inatrapables ha permitido la actuación del derecho de Derek Rodríguez hasta el momento. Y en control, a pesar de un par de amenazas por los cangrejeros que no se han materializado. En dos y dos, el lanzamiento. Hay una línea de hit hacia el bosque de la derecha. Allá se queda con la pelota. Yonejo y Fargas abren bien los cangrejeros. Aquí en el quinto, cuando viene a consumir su turno al bate, Roberto Peña. Y poco a poco cayendo la ofensiva de Jack. Ayer dio dos hits. Y ha estado muy bien con su bate. Ejecuta muy bien su rol como abridor en esta quinta entrada. Entonces vemos ahí la repetición para la banda contraria, el indiscutible de Jack. Corre en primera. Abriendo tanda, Peña viene al ataque. Así que el turno de Peña ahora cobra importancia aún más. Cuando en primera se queda Machín con el corredor y está a medio campo el cuadro interior por los criollos. De lado del derecho, Rodríguez. El primer envío presentaba el toque. Sale de foul por tercera. Sigue el turno en un strike para Robert Peña. J. Jaramillo Insurance, los brokers en seguros. Y si algo hace bien Peña, ofensivamente hablando, es ejecutar la jugada. Tanto el toque como el bateo y corrido, batear para la banda contraria. Es un bateador que a pesar de que tiene un promedio bajito, no se poncha con frecuencia. Vamos a ver cómo le va en esta ocasión frente a Derek. Un derecho comienza a calentar en el bullpen ahora por los criollos. Hace también, West también está calentando en el bullpen por los cangrejeros. La potencial del empate en las piernas de Jack López en primera, que también tiene velocidad sobre el promedio. Importante corredor ahora para los cangrejeros y está muy consciente Derek Rodríguez de la importancia de ese corredor. Un poquito más adelantado ahora Matthew Lugo en tercera. El derecho aceptando las señales de Juan Centeno, su receptor, juegan bastante al frente los tres patrulleros. Ya se presenta el toque, lo hace por el lanzador. Ataca sin problemas Derek Rodríguez, el disparo a primera y funciona el sacrificio por la vía. Número 13 se produce el out hasta segunda Jack López. Se lo habíamos adelantado, es un experto en eso de sacrificarse Peña, que no es una tarea tan sencilla como se piensa. Máxime, cuando el lanzador anticipa que tú también lo vas a hacer, así que los lanzamientos van a ser complicados. Ese fue un lanzamiento bastante bajito para tocar, logró adelantar al corredor en segunda. El empate está allá en la segunda base, cuando viene a la ofensiva por el equipo de los cangrejeros, Pedro León. El número 64 es quien calienta en el bullpen por el equipo de los criollos. El primer envío, Strike, se lo calientan en la esquina dentro del cinturón. Para Pedro, que está consumiendo su tercer turno del desafío. Ese lanzador es Matt Hardy, el que está lanzando allá en el bullpen de los criollos. Hardy es el que está calentando su brazo. Juega atrás el cuadro interior, pero no cargan para Pedro León. El derecho, Derek, observa en segunda a Jack López. El lanzamiento, Strike, se lo canta. Ahora en la esquina afuera, cae en el hoyo rápidamente Pedro León, que se ponchó en su primer turno con tres envíos. Cero bola y dos strikes para él. Didi Gregorios ahora en el círculo de espera por los cangrejeros. Cierre del quinto capítulo, una por cero, dominan los criollos. El derecho, Rodríguez, ya dice que sí. El lanzamiento, Strike, tirándole el tercero, abanicando León. Es el segundo eliminado. Y se poncha por segunda ocasión en el partido. León se adjudica a su cuarto ponche. El derecho, Derek, Rodríguez. Debe ser importante ese batedor, al menos adelantar el corredor que está en segunda base. Esa es la del empate para Santurce. Cuando Gregorios, que tiene hit en su primer turno y jugada de selección en el tercero, viene a la ofensiva. Santurce ha dejado en las primeras cuatro entradas un corredor por entrada. Esperando el remolque. Y en esta ocasión tiene el empate corriendo en segunda. Gregorios con un turno que puede ser grande en el partido. El derecho, Rodríguez, observando al corredor. El lanzamiento, batazo de foul por la banda izquierda que alcanza las gradas. Primer strike para Gregorios. No bate de foul. Caribe Federal Servicio con calor humano. Sí, porque aunque Derek ha dejado en cero al equipo de Santurce, ha ponchado a cuatro, solamente ha dado un boleto. También es correcto que Santurce le ha tenido corredores en todas las entradas. No ha podido eliminar en orden a Santurce en estos primeros cinco capítulos. Así que Gregorios con un strike en el conteo. Él tiene uno de los cuatro inatrapables hasta el momento por los cangrejeros. Cierre del quinto capítulo. Juego a siete entradas. El derecho, Rodríguez, ya se impulsa el lanzamiento. Otro foul por la banda izquierda. Las gradas sigue el turno ahora en cero al hay dos strikes. Canción a Dali Rivera, logo face. Y le está poniendo a esa recta Derek, que de ordinario tiene buena velocidad, pero en situación complicada como esta, le ha puesto un extra a su recta. Tienen conteo de ponche a Gregorios en cero bola y dos strikes. Está bien cargado hacia la derecha del cuadro interior y juegan profundo, casi solo, entre tercera y segunda, Matthew Lugo, que juega a medio campo. Montado en el conteo, Rodríguez, el lanzamiento strike tirándole el tercero, abanicando a Gregorios. El tercero eliminado, apretó el derecho, Rodríguez, y se lleva a cero Santurce en el cierre del quinto y la pizarra multinational. Seguro te responde, nos informa. Que se va sin carreras, con un hit, sin error y con uno dejado en circulación. Esta parte baja del quinto, cinco completas del primer juego aquí en el Biffon. Caguasuna, Santurce, cero. Devin Motors, te recuerda, no esperes al Black Friday. Podíamos escoger el camino fácil, descansar unos minutos más, postergar las decisiones, hacer solo lo necesario. Pero escogimos el camino correcto. Estuvimos ahí esas horas extras. Nunca dudamos en levantarnos. Y durante diez años, siempre pedimos más. Todo el equipo de trabajo y socios de negocio, sabe lo que significa obtener la clasificación de excelencia AMBEST a menos. Juntos lo logramos. De corazón, seguimos creciendo por ti y a ti. Porque Multinational, seguro te responde. Obten más beneficios con Liberty. Al combinar Triple Pack con servicio móvil, disfruta del entretenimiento mejor conectado ahora con 600 megas. Dile hola al futuro con internet de alta velocidad y la cobertura de la mejor red móvil en Puerto Rico. Liberty, tu mundo mejor conectado. Podíamos escoger el camino fácil, descansar unos minutos más, postergar las decisiones, hacer solo lo necesario. Amigos fanáticos, de regreso a la acción, juegazo en el bifón entre criollos y cangrejeros, la tanda ofensiva ahora por los criollos de Caguas de Vimael Machín, se dan Rafaela y Cristian Cos frente a los envíos de un nuevo lanzador por los cangrejeros. Que se trata del derecho importado Derek West. West, viene desde ese cargo del Monticulo. Al primer envío, alta y afuera, primera pelota mala para Vimael Machín. Sólido desempeño sin apoyo ofensivo de el zurdo Brian González. Que lanzó por espacio de cinco entradas, se enfrentó a 20 bateadores, le conectaron solamente cuatro hits, permitió una carrera que fue el Juan Juan de Lugo, y además de eso ponchó a cinco. Un batazo hacia el bosque de la izquierda, cómodamente colocado, Kellen Strahan, guante en alto y produce el primero eliminado. Es Machín cuando viene a consumir el turno al bate, Sedanes Rafaela. Así que González tiene otra salida de calidad. No dio boletos, aunque dio dos pelotazos. Todo el juego se ha resumido en ese cuadrangular de Lugo. Otra gran salida de Brian González, que no solamente lució bien él desde el Monticulo, sino que no tuvo respaldo ofensivo de la alineación cangrejera y un out, Rafaela, que hoy ha fallado en dos turnos, viene al ataque. Ya listo el derecho con el impulso, el lanzamiento contra el terreno allá afuera. Primera pelota mala para Rafaela. Realizó un total de 79 envíos. Estuvo alto en ese departamento. 25 bolas, 54 strikes a la labor de Brian González. Pues por su parte, que es el que está ahora en el Monticulo por Santuza, está en su cuarta salida de la temporada. La temporada, las tres previas también como revista. Efectividad perfecta, 0.00 en un trabajo de cuatro entradas, donde solamente ha permitido dos hits. No le han hecho carrera, no ha dado boletos y ha ponchado a cinco. Bien atrás el cuadro interior del equipo cangrejero para el cuarto bate criollo despegado en primera vidal. El lanzamiento recta, que se quedó un poquito alta, llegó con prisas a recta. Dos bolas sin strike. Buen conteo para Rafaela. Christian Koss en el círculo de espera por los criollos. De frente, el importado West, ya de acuerdo con su receptor. El lanzamiento recta, que se quedó quizás un poco baja. La tercera pelota mala, 3 y nada. Y aunque esté en 3 y 0, dos lanzamientos han estado bien cerca de la zona del strike. Así que 3 y nada para Rafaela. Este West es un derecho de buena estatura. 6 pies, 5 pulgadas, 257 libros de peso de la organización de los campeones mundiales Astros de Houston. Bueno, swing grande en 3 y nada, tirándole el primero. 3 y 1 para Rafaela. Fue firmado West en el sorteo del 2019 en una ronda 14 por los Astros. Yo no veo con mucha frecuencia bateadores tirando en 3 y 0. Este lo ha hecho dos veces hoy. Bajita y afuera, la cuarta pelota mala. Se trabaja un boleto con uno retirado. Ahora corre en primera. Será cuando consume el turno al bate, Christian Koss. Así que boleto para Rafaela luego de un out. Es el primero que regalan los lanzadores del equipo de Santurce que sí han propinado dos pelotazos. Koss en su primer turno de la segunda entrada pegó hit y luego en el cuarto recibió pelotazo. Viene con un out y uno en circulación. Recuerden, los indios de Mayagüez regresan el viernes a la acción aquí en el Beathorn y hoy, aproximadamente media hora concluido este partido, habrá un segundo choque también a 7 entradas. Bajita la primera pelota mala y afuera para Christian Koss. Oris Vega pasa al círculo. Espera por los criollos. Este año en clasificación AA, el lanzador West tuvo 32 salidas. Como relevista terminó con una marca de 5 victorias, 2 derrotas y una efectividad de 4.82 en un trabajo de 46 y 2 tercios de entrada donde ponchó 52 contrarios. Está trabajando ahora de lado mientras Vidal está con el corredor en primera y está cargado hacia la segunda almohadilla, Yariel González. A medio campo, el cuadro interior es strike tirándole el primero para Koss, una bola y un strike. Y estaba, estuvo ahí retrasado en su swing, Koss. Está saliendo el dirigente de los cangrejeros, Sintrón, a hablar allá con su lanzador. Y no sabemos si observó algo, pero si va sin el trainer, no creo que haya sido nada en particular, pero algo quiere hablar con su lanzador. Mientras está la reunión con todo el cuadro interior por Santurce, nosotros pausamos y regresamos con más. Es justamente esa, un equipo que sume, innove, sea notable, brinde oportunidades de mejora y siempre te acompañe. Y al que tú, como patrono, puedas brindarle seguridad, protección y sobre todo, respuestas cuando más lo necesiten. Así que fue muy breve la consulta. No podemos apreciar si alguna razón en particular. Mientras el derecho de lado acepta señales e impulsa el lanzamiento, abierta la segunda pelota mala, dos bolas y un strike. Santurce tratando de mantener a raya y que sea solamente, que sea mínima de una ventaja de una carrera de los criollos. Repetimos, sólido desempeño de Brian González y también impresionante el trabajo del derecho de Derek Rodríguez. Altísima la tercera pelota mala, tres bolas, un strike con teo de bateador para Cos. Luego de ese partido, el próximo viernes, frente a Mayagüez, el equipo de Santurce estará como visitante el sábado, frente al equipo de R-12. El domingo vuelve como local frente a Ponce. El lanzamiento, batazo allá, entra el derecho del central, apretando el paso, Jack López, no puede ser, la bola está picando, da contra la verja, viene el disparo para el cuadro, viene el corredor para el plato, el tiro, el corredor y está anotando en carrera con triple en el batazo de Christian Cos, anotando en carrera Rafaela y ahora el marcador, dos carreras por cero y con uno retirado, hombre en tercera por los criollos cuando viene a batear Onix Vega. Los lanzadores de Santurce no habían regalado boletos y cuando lo hacen, le sigue un triple, que permite entonces la anotación en esta ocasión impulsada por Cos, buen corrido de Rafaela porque solamente había un out, pero desde que se hizo la conexión, sabía que iba a lo profundo del bosque derecho central, el asunto es que los criollos marcan otra, que es importante para su causa, porque esta sexta entrada es como si fuera la octava, este es abreviado a solamente siete capítulos, corre en tercera base mediante triple Cos. Y le añade ahora presión el hecho de que el hombre llega hasta la tercera, tiene que jugar al frente el cuadro interior por el equipo de los cangrejeros cuando viene un bateador emergente por los criollos, el número 15 se presenta a batear en el turno que corresponde al designado Onix Vega. Ese es Raymond Fuentes, el súper veterano Raymond Fuentes, bien, ese es el cargo de la ofensiva aquí, zurdo contra derecho en esta sexta entrada. Así que Fuentes tiene dos ventajas, primero que batea a los zurdos, que es para donde quiere el batazo del equipo de los criollos de Caguas, tiene la ventaja también de que el cuadro tiene que jugar al frente, así que importante ahora, confrontación entre el veterano Raymond Fuentes y el derecho Derek West, hombre en tercera, dos por cero, predominando a los criollos, strike tirándole el primero para Raymond. Sí, porque como tú apuntaste, si hubiese sido un doble, pues aunque esté en posición de anotar, no anota con un batazo a los bosques, al ser triple no solamente impulsa a Rafaela, sino que él mismo se coloca a 90 pies con solamente un abuso, así que un batazo con alguna profundidad puede producir otra para los criollos. Listo, el derecho que trabaja de lado, el lanzamiento se queda bajita, una bola, un strike para Raymond Fuentes, Matthew Lugo pasa al círculo, espera ahora por los criollos. Fuentes también con un gran comienzo, 326 para Raybon, 14 indiscutibles en 43 turnos, dos dobles, un triple, ocho impulsadas. Así que el batazo de Koss se convierte en uno grande en el partido para la ofensiva del equipo de los criollos. Batazo hacia el bosque de la izquierda, ataca hacia el frente, en el jardín de la izquierda, Straham, y no tenía mucha profundidad. Viene rápido el disparo hacia el cuadro, así que importante retirado en el caso de Fuentes, con Fly al izquierdo, se queda corriendo en tercera base con dos fueras. Ahora, el bateador Christian Koss. Le dio fuerte Fuentes para la banda contraria, pero muy alineado y muy corto, lo que facilitó que en ese corrido que hace Straham del jardín de la izquierda hacia el cuadro interior, no solamente la atrapa a corta distancia, sino que la atrapa con buen impulso, para hacer un buen tiro al plato, como están viendo ahí, en la repetición, aquellos que disfrutan por el sistema de streaming, nuestra transmisión. Ahora retorna atrás el cuadro interior por los cangrejeros, swing grande, óigame este señor, luce intimidante ahora, con la confianza que tiene, Matthew Lugo, y con razón, swing grande en esta ocasión, primer strike para él. Y ha confirmado su poder, porque estaba ahí cuando lo firmaron, pero no lo había podido todavía enseñar aquí, en la pelota profesional de Puerto Rico, ya lo está haciendo. Vuelve el lanzamiento, strike tirándole, ahora se está encontrando con una recta de alto nivel. Cae en el hoyo, en cero bolas, doce strikes. Así que West, tratando de salir, sin daños adicionales, en esta entrada, montado en el conteo, frente a Matthew, que no han podido retirarlo en la noche. De lado, acepta señales, de frente, observa en tercera, al corredor, en cero y dos, el lanzamiento, un poquito alta, en la primera pelota mala, una bola y dos strikes. Cuadrangular abriendo en el tercero, y doble abriendo en el quinto, para Lugo, en tarde-noche, perfecta. Ahí va Sintrón, el dirigente del equipo. Que yo creo que lo acaban de expulsar del juego. Me parece que alguien, si no fue él, alguien protestó el último envío hacia el plato, y sin demorar mucho, el principal Sintrón lo expulsó. Lo que no tenemos es necesariamente si fue él, o fue alguien en el banco del equipo de los cangrejeros de Santurce, pero hubo una expulsión ahí, y por la forma que está ahora Sintrón, me parece que definitivamente fue con él la situación. Así que está un poquito acalorada la discusión, y en este momento están tratando de que se calme un poco. Yo sé que hay frustración, tiene que haber molestia por parte del dirigente Sintrón, pero en bolas y strikes usted no tiene mucho margen, y aparentemente ahí fue que vino la discusión. Mientras estamos viendo que muy correctamente Nick Ortiz está tratando de que la cosa no vaya más allá, porque sabemos la molestia que al momento tiene Alex Sintrón, que repito, tiene que haber sido expulsado del juego por Kelvin Bultrón, al protestar el tercer lanzamiento a Matthew Lugo, que parecía haber estado un poquito alto, y él lo apreció en la zona. Así que fuera el dirigente de los cangrejeros, dos por una dominan, los dos por cero dominan los criollos, y una bola y dos strikes el conteo para Lugo, con dos retirados sigue el derecho West, trabajando en el montículo por Santurce. Y sin duda, a pesar de la buena labor de ser montículo, Santurce no ha logrado convidar, y eso añade a todo ese sentimiento de frustración. El lanzamiento, strike tirando del tercero, abanicando Lugo, es el tercero eliminado, rayan una más. Los criollos aquí en el sexto, y la pizarra multinacional seguro te responde, nos informa. Que se va con una carrera, con un hit sin error, y con uno a bordo, la parte alta del sexto para Caguas, luego de cinco y media, los criollos dos, los cangrejeros cero. Podíamos escoger el camino fácil, descansar unos minutos más, postergar las decisiones, hacer solo lo necesario. Pero escogimos el camino correcto, estuvimos ahí esas horas extras, nunca dudamos en levantarnos, y durante diez años, siempre dimos más. Todo el equipo de trabajo, y socios de negocio, sabe lo que significa, obtener la clasificación de excelencia, en vez a menos. Juntos lo logramos, de corazón, seguimos creciendo por ti, y para ti, porque multinacional, seguro te responde. Obten más beneficios con Liberty, al combinar triple pack, con servicio móvil, disfruta del entretenimiento, mejor conectado, ahora con 600 megas, dile hola al futuro, con internet de alta velocidad, y la cobertura, de la mejor red móvil, en Puerto Rico, Liberty, y tu mundo mejor conectado. Sabías que en Caribe Federal, puedes abrir tu cuenta, sin ser empleado federal, con la ventaja, de que tus fondos, están asegurados federalmente, hazte dueño tú también, de la mejor cooperativa federal, organizada en Puerto Rico. Caribe Federal, servicio con calor humano. Podíamos escoger, el camino fácil, descansar unos minutos más, postergar las decisiones, hacer solo lo necesario. Pero escogimos el camino correcto. Amigos fanáticos, nos movemos a la parte baja del sexto capítulo, juego a siete entradas, cuando la tanda ofensiva por los cangrejeros, es de Roy Morales, Gabriel Arias, y Ariel González, en ese orden, hay un nuevo lanzador por el equipo, de los criollos. Se trata del derecho importado, Matt Hardy, que ha tenido una gran labor, para estos criollos, esta está, en su novena salida, novena salida, para Hardy, como relevista, tiene hasta el momento, una victoria sin derrota, un juego salvado. Y un tremendo trabajo, de Derek Rodríguez, que trabajó cinco episodios, al primer envío, foul hacia atrás, para Roy, al techo del Bithorn, primer strike. No patee de foul, canción a Dalí Sivera. Si fuera la labor de Brian González, es brillante, fuera de Derek Rodríguez, porque, en esas cinco entradas, no permitió carrera, le pegaron solamente cuatro hits, dio una base, y ponchó a cinco, lanzó, eficientemente. Hay una línea de hit, hacia el bosque de la derecha, allá cerca de la raya, cortando la pelota, Yonejo y Fargas, viene con el disparo, hacia el cuadro, abren bien los cangrejeros, continúa el hit parade, de Roy Morales, así que, Roy en primera, y la oportunidad ofensiva, para Gabriel Arias. Derek logró eliminar, al primer bateador, de la tanda, durante los primeros, cuatro episodios, en los últimos dos, Santurce, ha logrado, envasar su primer corredor, mediante, indiscutible, así que, hay un corredor emergente, ahora ahí, por el equipo, de Santurce, vamos a ver, estamos cotejando, el número en la espalda, el número 59, aparentemente, ese es el Christopher, Seize, ese es el que está en primera base, Seize, corre en primera, por Morales. Y la oportunidad ofensiva, ahora para, Gabriel Arias, a primera el disparo, retornando, tirándose en el terreno, así que, Roy Morales, consigue su segundo, inatrapable, en tres turnos, hoy Gabriel Arias, con un importante turno, ahora, mientras, Seize corre, en la inicial. La verdad que, Roy, sigue con una gran temporada. Y en esa sustitución, no hay consecuencia defensiva, porque entró por el designado, primer strike, en el conteo, para Arias. Y los dos batazos de Roy, han sido por la banda contraria, y ese tenía mucho, mucha fuerza, Santurce tiene otra vez, otra oportunidad, de al menos, acercarse, se pierde de dos. Y vuelve, por lo menos, en todas las entradas, a colocar a un corredor, al menos. Cuando Hardy, de lado, se pone de acuerdo, se impulsa el lanzamiento, duro por la segunda base, la tiene sin tron, el disparo, el campo corto, que cubre Díaz, el disparo a primera, por la 4-6-3, se produce, el primero, y segundo eliminado. Y esta es la séptima doble matanza, que le ejecuta, en los últimos tres partidos, Caguas a Santurce, hoy es la segunda, luego de acomodar, un corredor en circulación, un batazo con fuerza, pero a las manos, de Sintrón, que la ejecutó, sin problemas, con Díaz, el campo corto, rápidamente, dos outs, en el sexto, Yariel González, al ataque. Así que la oportunidad ofensiva, para Yariel, y lo cierto es que, ese turno, de esos turnos, de Arias, han sido sumamente pobres, de hecho, en dos de las ecuaciones, bateando para doble matanza, la oportunidad ofensiva, ahora para Yariel González, abierta, la primera pelota mala, para él. Hardy, tiene nueve entradas, acumuladas, donde ha permitido, ocho indiscutibles, pero no le han hecho carrera, ha regalado solamente, un boleto, ha punchado a seis, su efectividad perfecta, cero punto cero cero. Se carga hacia el lado derecho, y juega profundo, el cuadro interior, de los criollos, que han conseguido, un importante doble matanza. El lanzamiento, strike, se lo cantan a las rodillas, el primero, una bola, y un strike, para González. Con una victoria, y un salvamento, Hardy ha estado envuelto, en dos de las once victorias, de Caguas, que está ganando aquí, en la parte baja del sexto, dos por cero. Ambos equipos, con cinco inatrapables, pero dos por cero, y hay también, un cuadrangular en la ofensiva, por el equipo de Caguas, foul, por primera base, se coloca el conteo, en una bola, y dos strikes. Novate de foul, Banco Popular, el Banco de Puerto Rico. En algunos cincuenta, y cinco minutos, estará dando comienzo, el partido en Carolina, entre el equipo de R a doce, y los gigantes también, estará dando comienzo, el partido entre los leones de Ponce, que reciben, en el Paquito Montaner, esta noche, a los indios. Listo, el derecho Hardy, conteo de una bola, y dos strikes, con el lanzamiento, alta y afuera. Segunda pelota mala, dos bolas, dos strikes. David Vidal, si le dan la oportunidad, en el círculo de espera, por los cangrejeros. Yariel recibió el único boleto, que regaló el derecho a Derek Rodríguez, eso ocurrió en la cuarta entrada, aquí viene con dos outs, cinco corredores en circulación. Toma un tiempito adicional, en esta ocasión, todos en la pizarra, dos bolas, dos strikes, dos retirados, el lanzamiento, contra el terreno, al máximo, el conteo para Yariel, tres bolas, y dos strikes. Recuerden, hoy, segundo choque, recuerden, el viernes, que llegan los indios, y mañana, a disfrutar en familia, en el día, de agradecer al creador. Nuevamente, el derecho, aceptando las señales, centeno su receptor. En tres y dos, el lanzamiento, macho con The Foul, por primera, sigue el turno, tres bolas, y dos strikes. Lóvate The Foul, ICQ 24, expertos en inteligencia artificial. Y agradecemos, como siempre, la locución comercial, a otro nivel, del compañero Alberto Sustache, los compañeros del streaming, Broadcasting Puerto Rico, Kenis, y su jefa, doña Keishla, Chucky Miranda, en la parte técnica, WIPR 940M. Hay un batazo, hacia el jardín central, unos pasos hacia atrás, apretando el paso, Rafaela, llegando a la banda de seguridad, se queda con la pelota, para producir en González, el tercero, eliminado, amigo, se va en cero, el sexto para los cangrejeros, seis completas, se han jugado aquí, en el B-Farm Multinational, seguro te responde, nos informa. Que se va, sin carrera, con un hit, sin error, y sin corredores en circulación, en esta parte baja del sexto, para Santurce, seis completas, aquí en el B-Farm, Caguas 2, Santurce 6. El B-Farm Multinational, 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya West se impulsa para el plato, tirándole el segundo, cero bolas, doce strikes, será seguido por Edwin Díaz y Jones-Ruifarga en ese orden, los criollos dominando dos carreras por cero. Con ese idéntico marcador, la última vez que jugaron aquí fue la victoria del equipo de los criollos, el primer partido que jugaron aquí los criollos de Caguas. El lanzamiento alta, la primera pelota mala, una bola, doce strikes para Centeno. Que fue un partido donde no hubo mucha ofensiva, pero donde sí hubo buen picheo. De hecho, solamente seis indiscutibles pegó el equipo de Caguas en esa ocasión, pero suficiente para derrotar a Santurce dos por cero. Adentro en la segunda pelota mala, dos y dos el conteo para Centeno, que tiene fuerza ocasional. Juegan cargado hacia la derecha del cuadro interior, todos juegan profundo. Didi Gregorio juega cerca de la segunda almohadilla y bien despegado en tercera. Gabriel Arias, profundo en segunda. Dariel González y profundo en primera. Fidal, faul hacia atrás, sigue el turno en dos bolas y dos strikes. No bate de faul, ICQ 24, expertos en inteligencia artificial. En ese primer partido el duelo fue entre Sanabia por Santurce y Adams por el equipo de los criollos. Eventualmente ganó el relevista Cristian Torres y se apuntó el salvamento Gómez en un partido que se vino a decidir virtualmente en la quinta entrada. Adentro la tercera pelota mala, al máximo el conteo. En la toma que vimos anteriormente estaban Kiko Calero, que era adiestrador de lanzadores. Y no tengo duda de que el derecho era el taponero deluxe. Faul hacia atrás, sigue el conteo en tres bolas y dos strikes por el equipo de los criollos. No bate de faul, Trosnet de Puerto Rico. Si te refieres a Ricardo Gómez, el derecho que ya tiene cinco salvamentos en lo que va de temporada y que ha sido pieza clave en los dos campeonatos de caguas de los pasados años. Y también fue pieza clave con Santurce. Santurce tendrá en la parte baja de este séptimo, recuerden a siete entradas, a Vidal, Kellenstram y Jack López en ese orden. Levanta un fly bien elevado por el bosque de la derecha, casi sin moverse Jack López, un poquito hacia la raya, aguanta en alto y produce en centeno. El primero eliminado aquí en el séptimo de los criollos cuando viene a consumir el turno al bate Edwin Díaz. Así que por segunda entrada consecutiva, el relevista West logra eliminar al primero en la tanda. Lo hizo con machín, con elevado al izquierdo, lo hace con centeno, con elevado al derecho Díaz, que hoy tiene un ponche en un turno oficial porque recibió pelotazo. En el quinto viene con unos retirados sin corredores en circulación. Ahora se mueve hacia el lado izquierdo del cuadro interior para el bateador derecho Díaz y juegan también profundo. Alta la primera pelota mala para Edwin. Jórez Bifargas pasa al círculo, espera ahora por los criollos. 192 solamente el promedio de Edwin, que como mencioné, se ponchó en su primera oportunidad de la tercera entrada. Ya el impulso para el plato se queda bajita allá afuera. La segunda pelota mala, dos y nada para Edwin. Icahuas ha sido el equipo más consistente desde el día número uno del torneo y se está despegando del grupo, mientras que el equipo R-12 con una racha negativa también se está despegando del grupo. Hay cinco equipos casi ahí, en el medio de la ecuación, cuatro equipos. Y Strike le canta en el primero a Díaz, dos bolas y un Strike. Sí, porque el equipo de R-12 ha perdido sus últimos siete. Arrancó con cuatro y cinco y ha perdido los últimos siete. En este momento entonces está en la última posición a cuatro juegos del clasificatorio cuarto lugar. Y los criollos, si finalmente derrotan esta noche a Santurce, se alejarían tres juegos y medio. Que no es el plan de nosotros. Faula hacia atrás. Sigue el turno en tres bolas, dos strikes para Edwin Díaz. Lóvate de Faula, Banco Popular, el de Puerto Rico. Pero como tú habías anticipado, en el medio, lo que es segundo, tercero, cuarto y quinto, todo el mundo está a medio juego de distancia. De hecho, Carolina está empatado con Santurce en la segunda posición, los Indios a tres y los Leones también a tres. Levanta un fly en territorio foul, que también alcanza las gradas, peleando el turno Díaz en conteo de tres bolas y dos strikes. Lóvate de Faula, Hubs, Puerto Rico, beneficios para el empleado. Pida si está cerrado la tabla, que el que está quinto juega 500. No es común que en una tabla de posiciones el que juegue quinto juegue para 500, pues los Leones tienen siete y siete. O sea que si la temporada terminara hoy, un equipo que llegue a quinto se pudiera quedar con 500, se pudiera quedar fuera. Línea de foul por tercera, sigue el turno en tres bolas y dos strikes. Refrescate con agua esencia, el agua oficial de los cangrejeros. Sí, porque estadísticamente el que juega 500 en este torneo está entre los primeros cuatro. En una ocasión hubo uno que entró jugando uno bajo los 500. Pero es un torneo sumamente cerrado y el que está quinto, que está a medio juego del segundo, está solamente atrás del primero, tampoco que está muy retirado. Así que eso hace tan importantes todas y cada uno de los partidos y el apoyo naturalmente de la fanaticada. Strike Tigrándole el tercero, abanicando días, es el segundo eliminado. Y este es el ponche número siete que otorga a los lanzadores del equipo de Santurce esta tarde noche aquí frente a Caguas. El turno es para Fargas, que hoy tiene de tres nada. Ponche en su primera oportunidad de la primera entrada, elevado al derecho en el tercero y elevado al izquierdo en el quinto. Viene con dos outs sin corredores en circulación. Para él también sigue jugando atrás el cuadro interior, no cargan tanto. Un poquito despegado en primera, Vidal hizo el derecho de Eric West con el lanzamiento tirando el primero para Joné Suifargas. Se ha visto bajar su promedio a 215 luego de fallar en estos tres turnos. Es el abridor en la tanda de los criollos. West totalmente de frente de acuerdo ya con Robert Peña, su receptor. Contra el terreno y afuera, la primera pelota mala, una bola y un strike. Y este equipo de Caguas, que como mencionamos en la antesala, ha ido reduciendo su ofensiva en los últimos partidos. Hoy tampoco ha tenido un juego de muchos hits, pero ha logrado combinar y está en ventaja 2 por 0. Me parece que vienen de blanquear a los indios, no estoy seguro si esa fue en el último desafío. Fue blanqueada, segunda pelota mala, abierta y bajita, dos bolas y un strike para Joné Suifargas. De hecho, ayer se registraron dos blanqueadas, Ponce 7 a 0 a R a 12 y Caguas 4 a 0 a Mayagüez. En dos bolas, un strike con dos retirados, listo West. Con el lanzamiento, levanta un fly bien elevado que está persiguiendo en tercera base en territorio foul. Arias llegando a la primera fila de asiento. Ahí se queda con la pelota para producir el tercero eliminado. En orden se fueron los criollos en el séptimo y en la pizarra multinational. Seguro te responde. Nos informan. Que la parte alta del séptimo para Caguas se va sin carreras, sin hits, sin error y sin corredores en circulación. Seis y medias se han jugado aquí en el Bifan Caguas 2. Santurce 0. En Multinational ratificamos nuestro compromiso de seguir brindando. Es justamente esa. Un equipo que sume, innove, sea notable, brinde oportunidades de mejora y siempre te acompañe. Y al que tú, como patrono, puedas brindarle seguridad, protección y, sobre todo, respuestas cuando más lo necesiten. Por eso te invitamos a unirte a nuestra campaña SINOP, una cubierta por incapacidad no ocupacional temporal, para que tus empleados estén respaldados bajo un plan privado con una compañía de seguros en lugar de un plan de gobierno. Contarás con tarifas competitivas, apoyo en la implementación del plan, beneficios básicos ampliados y mejorados, más todos nuestros años de experiencia. Recuerda, ganas. Gracias. 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 A los 40 años están en el montículo como como en sus mejores tiempos y conoce bien la liga conoce los bateadores lo ha trabajado por muchos años al igual que vidal a él en dos y doce lanzamiento el roletín por el campo corto cómodamente y de frente la tiene días el disparo primero enterro no pudo levantar en la inicial machín debe haber error en la jugada así que vidal se hace de la inicial por error error del campo corto abren bien ahora los cangrejeros con uno a bordo cuando viene a batear kellen stran y es inexplicable porque días ha tenido una demostración brillante hoy atrapando batazos para todas las zonas del diamante hacia la segunda base hacia la tercera base viniendo hacia el frente corriendo hacia atrás y aquí en una jugada de rutina con un corredor que no tiene mucha velocidad como vidal ha hecho un mal tiro la primera base se envasa por el rol vidal faul hacia atrás primer strike el conteo para que el en stran no bate de faul mega celular de todo de todo para su celular recuerda compañero caro negrón que en el caso en el caso de ricardo ricardo tiene 45 años y está buscando salvar su juego número 50 el lanzamiento adentro y le pegó y le pegó sí señor así que se está haciendo de la inicial que el en stran se están arreglando los planetas aquí para el equipo de los cangrejeros de gratis tienen dos corredores a bordo y la oportunidad ofensiva ahora para jack lópez el problema de santurce no ha sido necesariamente los corredores ha sido el que no los logra adelantar no logran impulsar y aquí tienen dos en esta séptima entrada que significaría la última sin out así que importante está esta situación para los cangrejeros que tiene un buen bateador en jack lópez bateador que puede adelantarlos que puede batear para la zona contraria vamos a ver cómo le va en esta ocasión frente a gómez bueno estaba haciendo un reclamo el dirigente ramón váquez de que no hizo un esfuerzo de salirse que es lo que se le exige al bateador que no hizo un esfuerzo de salirse de la trayectoria de la pelota el bateador stran así que en esta ocasión vuelven a consultar todos los árbitros para ver si alguien tuvo un ángulo mejor y finalmente nosotros si tenemos la oportunidad de ver la repetición de la jugada donde es un lanzamiento pegado y se vio un movimiento ahí en el brazo por parte de stran que no hizo gran cosa realmente para salirse de la trayectoria pero tenemos que ver la consulta de los árbitros así que parece que prevalece la jugada prevalece la jugada porque la indicación la estaba haciendo el principal así que santurce sin hacer gran cosa tiene dos a bordo y complació al dirigente ramón váquez de consultar con los demás árbitros así que vamos a ver cómo la juega el equipo de los cangrejeros con jack lópez que consume el turno ahora con el cuadro jugando a medio campo por el equipo de caguas y ahora las esquinas juegan más al frente el derecho ya se presenta hace el toque lo hace por el lanzador tiene que atacarlas rápidamente días el disparo a primera y funciona el sacrificio por parte de jack lópez hasta tercera vidal hasta segunda stran y ahora con dos con a bordo en posición de anotar vieron emergente por roberto peña para enfrentar al derecho ricardo gómez el zurdo michael pérez michael pérez viene a ese cargo ahora de la ofensiva por peña con dos corredores en circulación que significan el empate porque esto es un partido acortado a siete así que interesante por demás santurce nuevamente con corredores en circulación de hecho lo ha hecho en todo el partido ha tenido corredores pero no ha podido anotar vamos a ver cómo le va a michael ahora frente al derecho ricardo gómez así que michael con una oportunidad grande drama siempre en estos partidos entre los cangreeros y los criollos de cagua se carga hacia la derecha el cuadro interior el emergente michael pérez con la oportunidad ofensiva el derecho y veterano ricardo gómez desde el montículo despegan los corredores al primer envío faul que se queda cerca del receptor primer strike para michael no bate de faul liberty tu mundo mejor conectado 083 el promedio de michael pérez dos y en 24 turnos y además de esos siete boletos recibidos ha puchado en siete ocasiones otro que ha estado bien por debajo pero se espera es un jugador que ha tenido nivel de grandes ligas se espera mucho de michael en la temporada el lanzamiento adentro una bola un strike el conteo para él con buena velocidad de esa recta del derecho gómez que está tratando de quitarle poder a michael pichando en esquina dentro del plato santurce nuevamente con corredores en circulación en esta ocasión con uno fuera a los dos en posición anotar el lanzamiento de una línea de gita hacia el bosque de la derecha la bola está picando allá se queda con el corte de la pelota llora y fargas está anotando en carrera la del empate en las piernas de extrahan funciona produce se pone capa de héroe michael pérez se está empatando el partido de manera dramática aquí en la parte baja del séptimo capítulo es cuestión de hacernos sufrir a todos porque todas las entradas había corredores pero sin anotar y no solamente caguas ganaba una por cero anota otra el equipo de caguas para un tanto alejarse dos por cero en el sexto pero entonces viene el hit de emergente con dos en circulación los dos en posición de anotar santurce acaba de empatar dramáticamente aquí en el séptimo así que ahora la de primera representa la de la victoria el primer envío roletín por tercera la tiene lujo el disparo segunda una a primera por la vía número 5 4 13 produce el segundo y tercero fuera pero se va con dos la parte baja del séptimo y parece que quieren jugar siempre a entradas extra el equipo de los criollos y los cangrejeros la pizarra multinational seguro te responde nos informa que se va con dos carreras con un hit con un error y con uno dejado en circulación esta parte baja del séptimo vamos a entrar a su extra aquí en el bistro en caguas y santurce empatados a dos porque sabemos que el mejor esto podíamos escoger el camino fácil descansar unos minutos más postergar las decisiones hacer sólo lo necesario pero escogimos el camino correcto estuvimos ahí esas horas extras nunca dudamos en levantarnos y durante diez años siempre vimos más todo el equipo de trabajo y socios de negocio y saber lo que significa obtener la clasificación de excelencia y en vez a menos juntos lo logramos de corazón seguimos creciendo por ti porque muy bien seguro obtener más beneficios con liberty al combinar triple pack con servicio móvil disfruta del entretenimiento mejor conectado ahora con 600 megas dile hola al futuro con internet de alta velocidad y la cobertura de la mejor red móvil en puerto rico liberty tu mundo mejor conectado podíamos escoger el camino fácil bien amigos deportistas nos movemos ya a la parte alta de el octavo episodio y si para los efectos de hubiera sido un juego a nueve entradas se utilizaba la regla del corredor en segunda y efectivamente por eso lo están haciendo en la octava donde va a tener un corredor en la intermedia parece que yo escenho y fargas inicia la tanda jean carlos sintron seguido por bivan el machín y se dan y rafael a los criollos de caguas con el juego empate a dos hay un nuevo lanzador por los cangrejeros se trata del derecho grand anderson gran anderson y en ese cargo del montículo aquí en esta octava entrada hasta el momento perfecta su efectividad 0.00 en seis salidas como relevista tiene Anderson, una victoria, tiene un juego salvado en un trabajo de nueve entradas donde apenas le han pegado dos hits, no ha dado boletos, no ha permitido carrera escuchen esto, ha ponchado a trece en nueve entradas. Vean al frente de las esquinas, ante la posibilidad de un toque de Giancarlo Sintrón que precisamente lo está haciendo sale de foul por tercera, primer strike en el conteo para Giancarlo Sintrón Novate de foul, asociación de empleados Terela, deseándoles éxito esta temporada a los cangrejeros Michael Pérez se quedó recibiendo por el equipo de Santurce luego de ese hit como emergente, impulsador de dos carreras y para Caguas es una ventaja tener a Fargas corriendo en segunda base por las reglas, porque no es que fue determinado por los criollos pero suerte para ellos es tenerlo en segunda base porque es un corredor rápido y además segundo, tercer y cuarto bate de la tanda. El derecho Anderson, tercer lanzador que han utilizado los cangrejeros, de acuerdo ya con su nuevo receptor Michael Pérez observa en segunda el corredor ya con el impulso, presenta el toque lo hace por el lanzador, que la va a jugar no, no pudo levantar la pelota trató de hacer la jugada más rápido y buscar la tercera base pero no la pudo levantar así que llega a primera base por sacrificio Giancarlo Sintrón y se queda corriendo en tercera. Llorenjo y Fargas, los criollos tienen corredores en las esquinas parecía que tenía alguna oportunidad si logra atraparla en la primera instancia de hacer el tiro a la tercera base pero quitó su vista y la bola le pasó por debajo del guante así que hay sacrificio no se condena al bateador pero hay error para el lanzador Anderson en las esquinas ahora juega medio campo el cuadro interior y una consecuencia del empate en ese séptimo episodio es que justamente para las estadísticas saca de una posible derrota a Brian González que tiró excelente cinco entradas permitiendo una carrera ahora de aquí en adelante la situación es con Grant Anderson corredores en las esquinas por el equipo de los criollos el primer envío bajita y adentro primera pelota mala para Machín que es un bateador de fuerza natural cuando tienen un corredor en tercera sin retirados los criollos y tienen uno en primera Sedane Rafael es el que pasa ahora al círculo de espera por los criollos octavo episodio en su parte alta y tercer juego corrido a entradas extra entre estos dos equipos el derecho observa en tercera al corredor que lo tiene de frente ya con el impulso el lanzamiento ruletín por segunda base que pasa de Gita hacia el bosque de la derecha ya se queda con la pelota finalmente Jack López que viene con el disparo hacia el cuadro y hay sencillo impulsador desde la tercera de Yonejo y Fargas hasta segunda Giancarlo Sintrón en primera Machín y toman nuevamente el comando los criollos tres carreras por dos así que logró indiscutible en su cuarto turno Machín se ha ido en blanco hasta el momento en tres pero lo consiguió en un momento importante porque impulsa carrera para los criollos en el octavo dos en circulación no hay out Rafaela al ataque y ahora pudiera ver nuevamente la posibilidad de un toque porque en el béisbol moderno rara vez se toca como hombre en primera pero si se toca muchas veces con dos a bordo sin retirado pero es el cuarto bate Rafael el que está consumiendo el turno al bate vamos a ver cómo la juegan los criollos a medio campo y un poquito adelantado en las esquinas tanto Arias en tercera como Vidal en la inicial cuando el derecho Anderson ya está listo presentaba el toque precisamente el cuarto bate faul hacia atrás a la malla de protección primer strike en el conteo no bate de faul municipio de San Juan deseándoles éxito a los cangrejeros y usted se preguntará por qué porque ya cago hasta el frente en el marcador pero también estamos en entradas extras y los criollos si pueden marcar una más es bienvenida ese hit de Michael empató el juego después de seis intentos lo que no se debe mucho es el cuarto bate tocando pero realmente este es el tipo de situación donde se toca ahora y como está bateando Rafaela que no tiene un promedio muy muy impresionante strike le canta en el segundo en la esquina afuera a las rodillas cero o las 12 strikes para él eso también animo a que tomaran esa decisión porque batea apenas 222 luego de haber fallado en dos turnos hoy así que se ha montado en el conteo el derecho Grant Anderson conteo de cero bolas 12 strikes aceptando las señales de Peña luego de observar en segunda al corredor ya finalmente con el impulso en lanzamiento foul por el ala derecha al techo del Bifarn sigue el turno en cero bolas y 12 strikes Impulse Finance innovando el financiamiento de seguros así que el mismo Anderson se ha metido en problemas porque primero falló el batazo de cintrón de sacrificio no solamente falló que no pudo sacar el corredor en tercera sino que tampoco lo pudo sacar en primera base y entonces aceptó el indiscutible de Machín que coloca al frente a los criollos nuevamente observa en segunda precisamente el corredor cuando ya se impulsa el lanzamiento un poquito adentro primera pelota mala una bola 12 strikes Christian Koss en el círculo de espera por los criollos ya mismito comienza el partido entre los leones de Ponce y los indios de Mayagüez allá en el Paquito Montaner del Sur también habrá acción en Carolina donde los gigantes reciben al equipo de R a 12 Anderson de acuerdo ya con el receptor y observando en segunda nuevamente al corredor toma un tiempito adicional despegan los corredores el lanzamiento levanta un fly hacia el bosque de la derecha sin mucha profundidad hacia el frente Jack López se queda con la pelota para producir el out no se mueve nadie importante primero retirado en el batazo de Rafaela siguen dos a bordo dominan de una a los criollos cuando vienen a batear Cristian Cos y estas primeras cuatro confrontaciones entre Santurce y Caguas han sido como con sabor a postemporada juegos cerrados decididos por una carrera tres de los cuatro han ido a entradas adicionales sin duda grandes choques entre estos dos ahora hay un out hay dos en circulación hay una anotada en esta parte alta del octavo lo que se convierte en la primera entrada extra en un partido que estaba cortado a siete entradas Santurce irá en la próxima entrada o en la baja de este episodio con Didi Gregorius Roy Morales y Gabriel Arias en ese orden en el caso de Roy salió de juego sería seis dos a bordo medio campo el cuadro interior por los cangrejeros listo el derecho con el lanzamiento strike tirando el primero para Cristian Cos tiene indiscutible en su primer turno de la segunda entrada boleto en el cuarto y triple impulsador de carrera en el sexto aceptando las señales también salió de una posible victoria en un tremendo trabajo Derek Rodríguez por haberse empatado el partido cero bolas un strike uno retirado despegan bastante los corredores listo el derecho con el lanzamiento adentro una bola y un strike para Cos Raymond Fuentes en el círculo de espera ahora por los criollos Anderson tratando de quitarle fuerza al bate de Cos que ya demostró que puede batear muy bien los lanzamientos en la esquina fuera del plato lo batió para la banda contraria con triple observando corredores segunda no despegan tanto ahora en esta ocasión King listo el derecho en una bola y un strike con uno fuera el lanzamiento arrepentido le tiró segundo strike para Cos una bola y dos strikes Santurce tratando de conseguir aquí la salvadora tiene un out pero tiene dos en circulación cuando los criollos han retomado el comando tres carreras por dos con toda una bola y dos strikes Cos que estamos viendo la repetición aquellos que disfrutan nuestra transmisión por streaming y usted no se pierda la tremenda actividad también el viernes cuando hay damas gratis roletín por tercera la acepta sin problemas Arias la juega por segundo un out del pivote a primera de González se produce por la 5-4-3 el segundo y tercero eliminado con una carrera se fue el tope del octavo para los criollos y en la pizarra multinational seguro te responde la información es la siguiente en la parte alta del octavo Caguas anota una carrera pega un hit no hay error y queda uno en circulación se han jugado 7 entradas y medias aquí en el Bithon ahora los criollos derrotan a Santurce tres carreras por dos podíamos escoger el camino fácil descansar unos minutos más postergar las decisiones hacer solo lo necesario pero escogimos el camino correcto estuvimos ahí esas horas extras nunca dudamos en levantarnos y durante 10 años siempre dimos más todo el equipo de trabajo y socios de negocio saben lo que significa obtener la clasificación de excelencia AM Best a menos juntos lo logramos de corazón seguimos creciendo por ti y para ti porque multinational seguro te responde obtener más beneficios con Liberty al combinar triple pack con servicio móvil disfruta del entretenimiento mejor conectado ahora con 600 megas dile hola al futuro con internet de alta velocidad y la cobertura de la mejor red móvil en Puerto Rico Liberty tu mundo mejor conectado sabías que en Caribe Federal puedes abrir tu cuenta sin ser empleado federal con la ventaja de que tus fondos están asegurados federalmente hazte dueño tú también de la mejor cooperativa federal bien amigos deportistas nos movemos ya a la parte baja del octavo episodio dominando por una los criollos la tanda ofensiva de Didi Gregorius Roy Morales o más bien Seize y Gabriel Arias en ese orden hay un nuevo lanzador el cuarto que utilizan los criollos se trata del derecho Raúl Rivera que es ese cargo del montículo aquí en sustitución de Ricardo Gómez el primer envío bajita y adentro primera pelota mala para Gregorius que está consumiendo su cuarto turno del desafío corre la segunda base León y si Santucia logró anotar dos en el anterior con un cuerdón en segunda y solamente haciendo falta al menos una debe ser algo alcanzable con el segundo tercer y cuarto bate abierta la segunda pelota mala buen conteo ahora para Gregorius de dos bolas sin strike juega cargado hacia el lado derecho el cuadro interior para un bateador zurdo solito está entre tercera y segunda Matthew Lugo dos bolas sin strike el conteo ya el lanzamiento bajita y adentro es la tercera pelota mala tres y nada el conteo para Gregorius Raúl está en su quinta salida como relevista tiene efectividad de 1.29 dos victorias sin derrotas en un trabajo de 7 entradas donde le han pegado 6 hit y ha permitido una carrera observando en segunda león el lanzamiento strike por toda la goma al cinturón el primero para Gregorius tres bolas y un strike Raúl ha punchado a 4 en esas 7 entradas ha hecho un buen trabajo para los criollos estaba haciendo la corrección en el arbitro en efecto sí tres bolas y un strike cuando Raúl vuelve a observar en segunda león que despega bastante el lanzamiento adentro la cuarta pelota mala boleto para Gregorius ahora tiene Santurce dos a bordo con una empata con dos ganas y la oportunidad ofensiva sin retirados es para Seize que con toda probabilidad ahora si no estaba tocando Gregorius este sí porque es el juego como se está jugando ahora la oportunidad ofensiva para Royce para Christopher Seize que vino a correr por Roy en la en la entrada número seis vamos a ver cómo le va frente al lanzador Rivera sí que león corre en segunda Gregorius en primera con velocidad sobre el promedio ambos juegan al frente de las esquinas Matthew Lugo en tercera Machín lo hace en primera a medio campo el resto del cuadro interior presenta el toque sale un elevado que atrapa cómodamente el receptor no hace el trabajo en esta ocasión Seize y un gran esfuerzo de Centeno produce el importante primero retirado bueno y ese ese toque había que hacerlo porque ponías el empate en tercera con solamente un out no lo logra ejecutar Seize ahora la situación es que hay dos outs y aunque el corredor de segunda sigue en posición de anotar no está a 90 pies está un poco más lejos allá en la segunda vamos a ver Arias que hoy ha fallado tres veces y que dos de las tres ha bateado para doble matanza como le va frente a Raúl Rivera y en las tres ocasiones ha bateado por segunda encuentra el empate en segunda al primer envío faula hacia atrás a la malla de protección primer strike en el conteo para Arias no bate de faul liberty tu mundo mejor conectado tiene que hacer los ajustes aquí porque está de cuarto bate además de ser un refuerzo este Gabriel Arias que realmente ha tenido unos últimos partidos sin ofensiva el derecho Rivera observa en segunda al corredor el lanzamiento strike tirándole el segundo cae en el hoyo rápidamente Arias en cero y dos strikes así que los criollos han colocado a ley de dos retirados para conseguir en entradas extra la victoria dominan tres por dos Santurce buscando reaccionar tiene los corredores a bordo para hacerlo su cuarto bate Arias busca su primer inatrapable del partido se pega León en segunda bajita y afuera la primera pelota mala para Gabriel una bola y dos strikes y Ariel González en el círculo de espera por Santurce así que qué clase de partido han estado celebrando los criollos y los cangrejeros todos estos en la misma semana cuando el derecho y cuarto lanzador de los criollos Raúl Rivera observa los corredores ya se impulsa el lanzamiento bajito y afuera la segunda pelota mala dos y dos el conteo y no cabe más drama aquí en este primer partido el empate en segunda la victoria en primera dos y dos para el cuarto bate Gabriel Arias el cuadro ahora juega más atrás por los criollos de Caguas en dos y dos el lanzamiento strike le canta en el tercero se ha quedado posando para la foto sigue sin producir para el equipo de los cangrejeros Arias el segundo retirado importante ponche el que se apunta Raúl Rivera hay dos fuera este es el sexto que divina por la vía del ponche los lanzadores del equipo de Caguas han colocado la entrada en dos cuando Yariel González viene al ataque y con dos retirados en esta ocasión con dos a bordo el dirigente Ramón Vázquez está tomando la decisión viene un nuevo lanzador por el equipo de los criollos mientras tanto pausamos y regresamos lo imposible y regresamos y regresamos y regresamos ¡Gracias! 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 El labor de relevo lo tiene Raúl Rivera, la derrota, es para Grand Jackson, un partido donde hubo alternativas todo el tiempo, para los dos, pero finalmente ejecutó al equipo de los criollos de Caguas que derrotan por segunda ocasión en cuatro partidos, al equipo de los cangueros de Santurce y se despegan en la primera mitad, en el primer lugar con esa victoria a los criollos, con tres juegos y medio. ahora cuando tiene su victoria número 12 de la campaña bueno nosotros no nos despedimos solamente les recordamos que aproximadamente 25 minutos media hora estaremos nuevamente con ustedes para llevarle el segundo choque de esta doble tanta será hasta que aproximadamente 25 minutos regresamos con la acción de servicios gracias Gracias por ver el video.